Novedades en Rocks Plantilla Fusión Saitama 61. Cruzando una distancia de 100 metros, llegó frente a Kince en un abrir y cerrar de ojos. Llevando un cuerpo enorme, se estrelló directamente contra Kince, como si fuera una bala de cañón con forma humana, y podía sentir el calor ardiente en el aire. Aliento. En este momento. Todo el cuerpo de Kince estaba tenso y la luz roja en su cuerpo se volvió cada vez más deslumbrante, al igual que los vasos sanguíneos dentro de la superficie del cuerpo, ahora apareciendo fuera de la superficie del cuerpo, claramente visibles. Auge. El fuerte ruido resonó por toda la isla, y los marines que observaban la batalla a lo lejos se taparon los oídos y arrojaron sus telescopios a un lado. La onda de aire se alejó del centro de la colisión entre las dos personas y explotó directamente hacia el cielo, incluso las nubes en el cielo fueron arrastradas. Algunos edificios que se encontraban relativamente cerca de la zona de batalla se derrumbaron bajo el impacto de la corriente de aire, levantando una nube de polvo en el suelo. Algunos isleños, al escuchar el ruido, pensaron que se avecinaba un desastre natural. Al ver a Kince y Cefa en el campo, se separaron en el momento del impacto. En ese momento, había ruinas bajo sus pies. Tú eres fuerte. Entre mis compañeros, puedo decir que soy uno de los mejores. En ese momento, el pecho de Cefa se agitaba violentamente y de las puntas de sus dedos caían gotas de sangre sobre su cuerpo. Miró a Kince desde el otro lago y lo admiró sinceramente. En sus años de carrera en la marina, ha conocido a innumerables oponentes talentosos, pero ninguno de ellos puede pelear hasta este punto con él a esta edad. Sin embargo, esto también significa peligro, especialmente cuando el oponente es un gran pirata de los Rocks Pirates. Llegar de nuevo. Cefa gritó en voz baja, sus ojos eran penetrantes en ese momento, y se quedó allí, extremadamente solemne, frío y afilado como un cuchillo supremo. Al sentir la mirada de Kince, Cefa torció ligeramente su cuello, contuvo la respiración, dobló ligeramente su cuerpo, apretó sus manos en puños y los músculos anudados en sus hombros brillaron con una luz negra, de pie centímetro a centímetro, y el aire alrededor de sus palmas movió de una manera increíble. Condensación en espiral de velocidad. Compresión. Comprimir de nuevo. Bajo la enorme presión, el aire originalmente invisible se condensó en una sustancia que brillaba con un tenue color púrpura negro. Seis estilos seis armas reales. Inmediatamente, tras el grito frío de Cefa, salieron disparadas balas de aire del tamaño de un puño. Sus ojos se entrecerraron y el aire a su alrededor todavía se distorsionaba. ¡Bum! 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 Se oían ruidos apagados continuos y bombas de aire formadas por una presión extremadamente alta se disparaban continuamente, formando una escena impactante en el aire, como un pavo real extendiendo su cola. Pero en lugar de los coloridos colores de madara, estas bombas de aire sólo tienen un color, púrpura y negro. Estas bombas de aire que contienen un poder aterrador están todas fijadas en un objetivo. Quince. Al mismo tiempo. Por otro lado, los tres colores de quince estaban en plena floración, su aura se elevó repentinamente y su aura violenta empujó capas de ondas de aire invisibles a su alrededor. Exhalando un suspiro de aliento turbio, los ojos de quince eran como un rayo, sus manos se insertaron en el suelo, las venas de sus manos estallaron y dejó escapar un trago bajo. Serie sería un giro de tuerca serio. Auge. Bajo la enorme fuerza de quince, todo el suelo se levantó, la tierra y las rocas salpicaron, como si fuera el fin del mundo, y enormes terrones de tierra que cubrían el cielo y el sol aparecieron de repente en el aire. Quince agitó los brazos y los terrones de tierra fueron barridos a una velocidad extremadamente rápida, apuntando directamente a cefa. Mierda. ¿Qué clase de monstruo es este? Levantó el suelo. Es tan sencillo como dar vuelta a la mesa mientras se come. ¿Qué tipo de fuerza se necesita para hacer esto? Es solo un monstruo humano andante. El instructor cefa también usa su habilidad característica. ¿Quién es más fuerte? Deja de comparar tonterías, lo sabrás cuando mires hacia abajo. Punto punto punto. Cefa, que estaba al otro lado, miró el gigantesco terrón de tierra que se precipitaba hacia él y se estrellaba contra él. Próximo momento. La bomba de aire de color púrpura negro que estaba frente a él se dirigió directamente hacia el increíblemente grande terrón de tierra, golpeándolo como si fuera un meteorito. De repente. Bajo la violenta onda de choque, se escucharon explosiones con frecuencia, las piedras se rompieron en el aire y se dispararon a los alrededores, el polvo llenó el cielo, volando libremente, y todo quedó destrozado. Cuando el polvo se asentó, todavía había olor a tierra en el aire, pero se habían acumulado varios metros de polvo en el suelo. Lejos. Cefa sigue colgando. ¿Qué operación es esta? ¿Qué movimiento tan inesperado? Si hay algo más que puedas hacer, úsalo lo antes posible. Su cuerpo estaba armado con una niebla negra dominante, y su temperamento era extremadamente frío, sin ninguna vacilación. La figura de Cefa brilló y se calmó. Van van van, el corazón latía poderosa y rápidamente, el cuerpo oscuro liberó fluctuaciones de energía aterradoras y la niebla negra circundante se extendió aproximadamente un metro. Aprieta fuertemente los puños y todo el espacio se distorsionará. El secreto de los seis estilos. La lanza más grande de los seis reyes. En un instante. Innumerables bombas de aire de color púrpura y negro estallaron y se condensaron juntas en una onda de luz cilíndrica. Cefa rugió fuerte, los músculos de su cuerpo se abultaron casi diez centímetros, el cabello púrpura de su cabeza se erizó, sus brazos se tensaron y relajaron, y el rayo de luz púrpura negro se expandió unos centímetros. La energía aterradora está distorsionando el espacio, como si apareciera un agujero negro. Al mismo tiempo. La figura de Quince brilló y retrocedió. Su cuerpo ya estaba de pie en el agua del mar, y el aura de su cuerpo se extendió de repente, formando rayas onduladas en el aire, como si estuviera siendo asado por la alta temperatura. Mirándolo con ambos ojos, Quince dio un trago bajo. Ser y sería pistola de agua sería. Una enorme pistola de agua se disparó hacia Cefa. Uno izquierdo y uno derecho, uno blanco y uno negro. El pilar de luz y el pilar de agua chocaron entre sí y, por un momento, fue difícil determinar quién era el ganador. Con la fuerza continua de las dos personas, se formó un vacío en el centro del pilar de luz. Incluso el sonido de la colisión fue absorbido por completo y todo pareció quedar en silencio. Sin embargo, en esta tranquilidad, las expresiones de Quince y Cefa eran extremadamente solemnes. Repentino. Sus ojos temblaron. La energía está desequilibrada. Zumbido. Los dos retiraron sus fuerzas al mismo tiempo y volaron de inmediato hacia lugares altos. Al segundo siguiente, se escuchó un ruido fuerte y espantoso entre la columna de luz y la columna de agua, y se extendió un poder asfixiante. En un instante. Todos entraron en pánico y sus ojos estaban abiertos como campanas. El agua del mar ha volado hacia el cielo. Los movimientos son realmente poderosos de este mundo. Se produjeron cambios en el corazón de todos. Tengo un fuerte deseo y esperanza de que algún día pueda crecer hasta este punto. Tus movimientos son realmente extraños. Hasta el nombre es tan raro. Cuando Cefa escuchó el nombre del movimiento gritado por Quince y la habilidad mostrada, su expresión era muy extraña. Estos movimientos no requieren ninguna habilidad de lucha, simplemente se basan en un cuerpo aterrador y una fuerza poderosa para luchar. ¿Volcar la mesa? ¿Pistola de agua? Cefa se sorprendió de que estos trucos realizados por niños pudieran ser tan poderosos en las manos de Quince. ¡Qué monstruo! En este momento, Cefa solo podía usar este título para expresar sus pensamientos internos, porque si no tuviera los seis estilos y esas habilidades de lucha, podría haber sido derrotado poco después de la pelea. En comparación con esos muchachos del cuartel general de la marina que afirman tener una actitud física y un talento excepcionales, realmente deberíamos traerlos para que vean lo que significa tener a alguien fuera del mundo. Eres fuerte. Pero, la justicia prevalecerá. Cefa dejó de lado sus pensamientos y se hundió. Su cuerpo se tensó de nuevo y quedó cubierto por una armadura. En el momento en que desapareció, pateó con fuerza su pierna derecha. La rápida técnica de patadas estalló con un calor abrasador, quemando incluso el aire. Toda la pierna derecha está cubierta de llamas ardientes. ¿Eh? ¿No es este el movimiento de Sanji? Sintiendo la ola de calor llegando hacia su rostro, Quince frunció el ceño y no pudo evitar quejarse. Próximo momento. El ternero cubierto por Liu Ying se sacudió directamente. En ese momento, ninguno de los dos se detuvo en absoluto. Sus cuerpos se transformaron nuevamente en un rayo negro y comenzaron a atacarse violentamente una y otra vez. ¡Bum! 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 La batalla duró mucho tiempo, los dos rayos de luz se separaron, se fusionaron, se separaron y se fusionaron. Bajo tal patrón vertical y horizontal escalonado, florecieron las cuatro direcciones sureste, noroeste y noroeste. Se produjeron ondas de choque aterradoras, la atmósfera se desgarró y enormes olas de más de 10 metros volaron al océano. La tierra y las rocas volaron y la mitad de la isla quedó reducida a ruinas en la batalla. La intensidad del combate es extremadamente alta. Durante la feroz batalla, Cefa se sorprendió cada vez más a medida que avanzaba la pelea. ¿Cuál es el límite superior de la capacidad física de 15? C. Aunque la fuerza física de los hombres fuertes en el mundo pirata es muy aterradora, al igual que más tarde, los generales del cuartel general de la Marina Aokiji y Kizaru lucharon en una determinada isla durante casi 10 días por el puesto de almirante de la flota. Pero la batalla entre esas dos personas definitivamente no se trató de ir con todo y usar un poder extremo para luchar. Pero Cefa era diferente en ese momento. C. Como líder en combate cuerpo a cuerpo, su fuerza física era sólo mayor que la de los generales de la fruta del diablo que lo seguían. Pero ya sea que uses el color de arma de más alto nivel, retorno de vida o seis movimientos y secretos, todos son movimientos que consumen mucha fuerza física. En este estado, Cefa podría luchar durante dos días antes de llegar al cielo. Pero lo que sorprendió a Cefa fue que su oponente 15 parecía tener una fuerza física infinita. Aunque fue derribado por él antes, en realidad no sufrió ningún daño en absoluto, y durante la pelea, pudo sentir claramente que la fuerza y la velocidad del oponente no disminuyeron, sino que se emocionaron cada vez más mientras peleaba. Este, Cefa golpeó fuerte y luego aprovechó para alejarse y saltar a un lado. Un poco de sudor goteaba de su frente, y las heridas anteriores en su cuerpo colapsaron nuevamente debido a la explosión excesiva, y la sangre fluyó libremente. ¿Por qué es así? ¿Su energía física es inagotable? ¿Podría ser que 15 sea más fuerte que yo ahora? Pensando en esto, Cefa miró el rostro joven de 15. Un cuerpo tan delgado podía contener una energía tan aterradora, y también tenía una fuerza física aparentemente infinita. Un sentimiento de impotencia surgió espontáneamente. En ese momento, 15 también estaba pensando en este problema. La fuerza física de los hombres fuertes de este mundo es realmente aterradora. Desde la pelea inicial cuerpo a cuerpo entre los dos lados hasta los frecuentes movimientos actuales, Cefa pudo realizar muchos movimientos con él incluso cuando estaba lesionado. Es más, incluso utilicé la serie ese día, pero aún así no pude derrotar al oponente. Aunque se dice que esto se debe a que el tiempo de entrenamiento es demasiado corto y mi fuerza estira mi entrepierna, pero eso es sólo en comparación con Saitama Sensei, mis movimientos siguen siendo muy poderosos. En este mundo pirata, lo que se puede hacer a continuación tampoco es tan fácil. Pero no esperaba que Cefa lo resolviera con dos movimientos y seis movimientos, y sin ningún signo de lentitud, de repente estalló de nuevo en un instante, luchando contra él de un lado a otro. Parece que todavía subestimo a los hombres fuertes de este mundo. Pensé que no tendría problemas para lidiar con personas como Garb de Marine, pero cuando me enfrenté a Cefa, ya estaba en una pelea. Aún necesitamos hacernos más fuertes, lleva tiempo, en ese momento, los dos tenían sus propios pensamientos y, desde que se separaron, tuvieron un entendimiento tácito y no tuvieron más remedio que actuar nuevamente. Cefa retorció los músculos de su cuerpo para bloquear el flujo de sangre de la herida y su aura se contuvo. Sabía que era imposible atrapar a Quince en poco tiempo. Si continuaba luchando en su estado actual, aunque podría esperar hasta que llegara el apoyo del cuartel general. Pero al mirar la isla destruida, todo lo que se puede ver son ruinas. Los combates anteriores han dejado cicatrices en esta zona. Si continúan, es probable que la isla se hunda en la batalla. Ninguno de los residentes sobrevivirá. Esto es algo que él no puede ver como general de la marina. Frente a Quince y la seguridad de los habitantes de una isla, elegiría esto último sin dudarlo. Pensando en esto, miró a Quince, sus ojos revelaron calma y habló lentamente. Quince, ¿qué tal si hacemos una tregua? En ese momento, Quince todavía estaba pensando en cómo proceder en la siguiente batalla. Después de escuchar las palabras de Cefa, de repente se quedó atónito. No esperaba que Cefa, como teniente general de la marina, realmente hiciera las paces con un pirata. Al mirar a Cefa que lo estaba mirando en ese momento, Quince frunció el ceño y analizó la razón. Existen dos posibilidades. Una es la falta de fuerza física. El estado actual de Cefa es sólo superficial y su fuerza física ya no lo sostiene para seguir luchando, al menos no puede vencerse a sí mismo. La segunda es que no están dispuestos a seguir luchando, porque seguir luchando hará más daño que bien, y las desventajas deberían ser la condición de la isla y la seguridad de los isleños. Por supuesto, también es posible tener ambos. Pero no importa cuál sea, porque no quiere luchar durante mucho tiempo. Si la lucha continúa, y mucho menos si puede matar a Cefa, la gente del cuartel general de la marina ya está llegando para apoyarlo. Después de todo, no hay ninguna disputa de sangre entre Quince y Cefa. No hay necesidad de luchar hasta la muerte. La lucha hasta este punto es puramente forzada por la situación. Además, el dinero que gané en el juego aún no ha sido carjeado. Si la lucha continúa y la isla se hunde, todos los esfuerzos anteriores serán en vano. Pensando en esto, Quince levantó la cabeza, su voz tranquila e indiferente. Está bien. Acordamos una tregua. Después de eso, el aura de dominación armada de Quince se desvaneció, expresando su actitud de tregua. La ropa de Quince estaba hecha jirones. Después de que el color negro desapareció, su piel bronceada quedó expuesta al sol, lo que le dio un tipo diferente de belleza. Y en este momento, en una zona desconocida a lo lejos, los marines prestaban mucha atención a los dos hombres. ¿Qué está pasando? El instructor Cefa y Quince se han detenido. Espera, la energía dominante armada de Quince se ha ido, y griega. La energía dominante del instructor Cefa también ha desaparecido. ¿Qué está pasando? ¿La batalla ya está decidida? No, nadie cayó, ambos parecían haberse detenido. Esto, en realidad hay una tregua. Punto punto punto. Al ver que los dos hombres no volvieron a atacar después de una oleada de combates, Marina se sintió un poco confundido. Después de ver que la dominación armada desaparecía de sus cuerpos, pensó en alguna posibilidad. Una tregua. Bien. Al ver que Quince aceptó directamente su propuesta, Cefa se sorprendió un poco, pero no le importó por qué. La próxima vez que te vea, te enviaré personalmente a la prisión de Impeldaun. Después de decirle esas crueles palabras, Cefa no perdió más tiempo. Encendió su arrogancia y, tras percibir la posición de Marine, saltó hacia esa posición. Ni un momento. Cefa llegó a la Marina. Instructor Cefa. El soldado que todavía sostenía el telescopio en ese momento de repente se dio cuenta de que el instructor Cefa había llegado a su lado. Con un movimiento de su mano, el telescopio cayó al suelo y dijo rápidamente. Cefa asintió, miró a todos y estaba a punto de hablar. Soplo, de repente, un bocado de sangre salió de la boca de Cefa, y la expresión de su rostro se volvió repentinamente deprimida. Esta es la secuela del regreso a la vida. En este momento, Cefa no necesita entrar en estado de lucha y naturalmente relaja todo su cuerpo y mente. Esos malos sentimientos invaden de repente como una marea. Instructor Cefa. Al ver a Cefa vomitar sangre, los Marines volvieron a gritar el nombre de Cefa, pero en comparación con la primera vez, el tono de los Marines esta vez estaba lleno de preocupación e inquietud. El instructor, que solía ser inflexible y desafiante frente a ellos, y podía derrotar fácilmente a sus oponentes frente a cualquier pirata, ahora parecía tan avergonzado frente a ellos, que todos se sentían muy incómodos. Vámonos. Retírate. Cefa se limpió la sangre de la comisura de la boca con la mano, sin decir ninguna tontería. Su voz llegó a oídos de Marine y era extremadamente majestuosa. Originalmente, quería esperar el apoyo del cuartel general de la Marina en la isla, pero considerando que su condición actual era un poco pobre, si se quedaba demasiado tiempo en la isla y Quince lo descubría, otra batalla podría ser inevitable. Después de escuchar esto, los Marines inmediatamente empacaron sus cosas, formaron una formación y se dirigieron hacia el buque de guerra de los Marines. Después de ver a Cefa irse, Quince también respiró aliviado. Toda la energía de su cuerpo se contuvo. Relajó sus músculos y huesos y de repente sintió una sensación de dolor. Esto es lo que sucede cuando los músculos experimentan respiración anaeróbica de alta intensidad. Mirando el suelo después de la pelea, Quince negó con la cabeza. Sólo podía usar cuatro palabras para describirlo. El suelo estaba lleno de devastación. Afortunadamente, la pelea comenzó en los suburbios. Si hubiera sido en una zona urbana concurrida, las consecuencias de la pelea con Cefa serían suficientes para destruir todos los edificios. Quince apartó su mente y miró hacia el casino. Todavía quedaban algunas cosas por hacer allí. Por cierto, también está ese viejo llamado John. Dobló las rodillas y levantó las piernas, la figura de Quince saltó y desapareció del lugar. En este momento, en una sala lujosamente decorada del casino. El teniente general Cefa está aquí. No importa cuán poderoso sea Quince, sólo morirá. Escuche el sonido de la pelea a lo lejos, la escena debe ser extremadamente trágica. Quince no debería poder escapar. Se merece morir. Un gran pirata vino a mi casino y mató a un experto en juegos de azar que contraté por un alto precio. Pero, no esperaba que cuando llamé a un mayor general de la rama de la marina, fuera el teniente general Cefa quien viniera. Me pregunto si la marina nos recompensará después de que atraten a Quince. Tal vez no sea imposible darnos el derecho legal de operar el casino. Realmente tienes que luchar duro por lo que dijiste. Quizás puedas limpiar tu nombre de ahora en adelante. Punto 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 punto. En la habitación, el dueño del casino, el tasador de tesoros y el hombre más bajo estaban hablando entre sí. Desde que hicieron la llamada de denuncia, habían estado esperando que Marine pudiera enviar a alguien con fuerza. Después de todo, la persona aquí era Quince, el capitán de los piratas de Rocks. Si la persona que vino no fuera lo suficientemente fuerte, Quince lo mataría durante la pelea. Si los mataran, no estarían mucho mejor. Después de todo, fue fácil descubrir después que fueron ellos quienes avisaron a Marine. Y esta vez, cuando supieron que la persona que venía era Cefa, todos se llenaron de alegría. La fuerza y el estatus de Cefa en el cuartel general de la marina son muy claros para aquellos que han estado involucrados en el lado oscuro durante todo el año. Esa es la existencia que definitivamente empujará a Quince al suelo y lo frotará. En este momento, estas personas ya están pensando en cómo reclamar el crédito a Marine en el futuro, e incluso han pensado en formas de legalizar los casinos. Sin embargo, mientras tanto todavía estaban teniendo una acalorada discusión. AUGE La puerta de la lujosa habitación se abrió de golpe con una fuerza enorme. El fuerte ruido llegó a oídos de las tres personas, que rápidamente giraron la cabeza para mirar. Antes de que tuvieran tiempo de maldecir, cuando vieron claramente quién venía, las expresiones de las tres personas cambiaron de repente y sus mentes se quedaron en blanco. ¿Quién, Quince? Los tres se lo pasan genial charlando aquí. No sé si es conveniente, ¿me lo puedes contar? Quince miró a las tres personas que estaban pálidas, conmocionadas y sin palabras, y dijo en un tono frívolo. ¿Tú, por qué estás aquí? Estábamos hablando de esos marines. Esos malditos marines vinieron a mi casino. Alguien debe haber informado de la noticia. Tenemos que encontrarlo y matarlo. El dueño del casino fingía estar tranquilo en ese momento, pero la aparición de Quince aquí le recordó cosas muy malas. Pero no importaba qué, sabía que tenía que mantener la calma en este momento, porque cuanto más nervioso estuviera, mayor sería el error. Sin embargo, cuando miró a Quince, un gran pirata, su cuerpo todavía temblaba incontrolablemente, lo que le dificultaba hablar. Un poco tembloroso. Ah, así es. No tiembles. Marine no tiene nada que temer. No os preocupéis, esa gente ha sido derrotada. Quince pisonrió y dijo con calma. Al oír la noticia, el dueño del casino pareció tener un rayo en la cabeza. Sus ojos se abrieron y se quedó sin palabras por un momento. Las expresiones de los otros dos no eran mucho mejores en ese momento. El marino fue golpeado y apartado, esta noticia les hizo sentir como si hubieran caído del cielo o al abismo. De repente, pensando en algo, el dueño del casino habló apresuradamente. ¿Qué pasa con Cefa? ¿Dónde está? ¿No cuenta como Marine? Quince dijo a la ligera. De repente, su rostro se volvió frío, su tono era como el hielo y continuó hablando. Marine, esta es la carta que me reportaste. Quince los miró a los tres en silencio y no cometió más errores con ellos. No no. Tenemos un casino, ¿por qué tomaríamos la iniciativa de contactar a Marine? Debes haber cometido un error en alguna parte. La cara del dueño del casino parecía hígado de cerdo y todavía estaba tratando de explicarlo. El viejo también es tuyo. Quince ignoró las palabras del dueño del casino y continuó hablando. Mientras hablaba, miró al hombre bajito y su significado era evidente. Esta vez, ninguno de los tres habló más, porque en el momento en que Quince dijo estas palabras, parecieron haber perdido toda su fuerza y se desplomaron en sus sillas. El asunto quedó completamente expuesto. Resultó que Quince sabía desde el principio que ellos eran los payasos. Al ver la mirada sin vida de San, la expresión de Quince cambió nuevamente y habló lentamente. Cambia las fichas que gané. No te preocupes, si lo haces bien, no te haré daño. Mientras hablaba, Quince arrojó las patatas fritas empaquetadas frente a las tres personas. El dueño del casino escuchó esto y vio que las cosas parecían estar mejorando, por lo que habló rápidamente. Está bien. Está bien. Ven conmigo y te lo traeré yo mismo. Mientras hablaba, salió a toda prisa. Como estaba muy asustado, casi se cae al suelo mientras caminaba por el suelo. Las otras dos personas también lo siguieron apresuradamente al ver esto. Quince caminó tranquilamente hacia el lugar donde se intercambiaban las fichas, esperando que el dueño del casino enviara el dinero. John estaba allí, pero todavía estaba en coma. Ni un momento. El dueño del casino y otras dos personas se acercaron con una gran bolsa de dinero. Sus fichas totales son 27,8 millones de belly, están todas aquí, ni un centavo menos. Vaya. Quince tomó el dinero y respondió con una sonrisa. Luego, le dio una bofetada a John, que estaba apoyado en la silla, y el poder se transmitió desde la palma a su cuerpo. No te duermas, levántate y trabaja. John, que todavía estaba en coma, de repente sintió que algo golpeaba su mente inconscientemente. De repente se despertó. Cuando abrió los ojos, vio a Quince mirándolo. Se puso de pie de repente y miró el entorno circundante. En realidad, es un casino. Solo hay una posibilidad para explicar la situación actual. Quince derrotó a Cefa y regresó al casino. De repente, John recordó lo que acababa de decir Quince y frunció el ceño. La goral. Inmediatamente, siguiendo la mirada de Quince, encontró a las tres personas del casino paradas allí, y de repente comprendió. No. Solo por un momento. La espada occidental en la mano de John brilló con una luz fría y pasó rápidamente por los cuellos de los tres. Ya habían aparecido tres marcas de sangre. Ni un momento. Las tres personas que se sujetaban el cuello cayeron hacia atrás. Plop. 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 Se escuchó el sonido amortiguado de tres cadáveres cayendo al suelo, convirtiéndose en el último sonido que hicieron en este mundo. H.M.P.H. Me estás gastando una broma y aún así estás presentando un injeve. Maldita sea. Juan maldijo y se sacudió la sangre de su espada. Como jugador veterano que ha estado en los casinos durante mucho tiempo, John descubrió hace tiempo que el hombre bajito estaba sucio cuando estaba apostando con él, pero no encontró ninguna prueba sustancial. Y Marine vendrá aquí, obviamente separándose del dueño del casino. No importa. Después de tratar con las tres personas, Quince le indicó a John que se fuera. John sonrió y no se fue a toda prisa. En cambio, desapareció frente a Quince. Después de un rato, salió de una habitación con una gran bolsa en la mano. No había necesidad de pensar en ello, Quince también sabía lo que había dentro. ¿Qué? Quince negó con la cabeza, no dijo nada y se dio la vuelta para salir del casino. Cuando John vio esto, lo siguió rápidamente con la bolsa en la mano. En la costa de la isla, un bote salvavidas de lujo atracó tranquilamente en un rincón. John y Quince, que salieron del casino, estaban en el bote salvavidas. En un principio, según la intención de Quince, quería comprar algunas cosas en la isla. Después de todo, el dinero no se usaría en el barco si lo llevaba de regreso. Sin embargo, su rostro ya era muy conocido aquí y se lo podía ver en todas partes. La puerta está cerrada. Y, teniendo en cuenta el tiempo, la gente del cuartel general de la Marina debería llegar pronto. Para reducir los conflictos innecesarios, Quince decidió irse directamente. Después de guardar el dinero y los tesoros que ganó en el juego, Quince levantó el ancla que estabilizaba el barco, miró a John sentado en la proa y dijo. Guía una navegación y regresa a las rocas. Al escuchar esto, John suspiró, sacó la guía de grabación y el mapa de sus brazos, los miró con atención, miró a Quince y dijo levemente. ¿Puedo reducir parte de mi deuda recorriendo todo el recorrido? Al escuchar las palabras de John, la frente de Quince se oscureció y lo miró con gran disgusto. Cuando llegó, fue más activo que los demás y tomó la iniciativa de hacerse cargo de toda la ruta. Cuando regresó, de hecho comenzó a aumentar los precios. Tienes dos opciones, o navegas ahora o te bajo, pongo la bolsa de dinero a tu lado y luego navegaré. Mientras hablaba, Quince agitó su puño en el aire. Al ver esta escena, Juan sonrió coquetamente y habló rápidamente. Solo una broma. Después de esto, puso en marcha el barco y se dirigió en dirección a las rocas. En el mar azul, un buque de guerra de la marina avanza por el mar. Cientos de soldados de la marina estaban de pie en la cubierta, con rostros solitarios. Delante de ellos, el teniente general de la marina Cefa estaba sentado en una silla, y a su lado, un médico del barco le vendaba las heridas. Esta misión de cercar y reprimir a Quince terminó en fracaso. Cefa y todos los presentes fueron responsables, pero la situación debe ser informada claramente al cuartel general de la marina, especialmente la fuerza actual de Quince. Ejem, Cefa, que estaba cubierto de vendajes y desanimado, tosió dos veces y su enorme pecho se agitaba violentamente. Luego saludó a la gente que estaba a un lado, su voz era baja y ronca. Error telefónico. Ve a buscar el dispositivo telefónico del general Sora. Cuartel general de la marina, Marine Fando, una enorme mesa de conferencias. Keyboard.com, EE, Sengoku y todos los altos ejecutivos de la marina estaban sentados alrededor de la mesa redonda, y el rostro de todos era extremadamente solemne. Ya habían conocido la noticia de la derrota de Cefa. Aunque se la llamó una tregua pacífica, para Marine, no capturar a los piratas significaba un fracaso. Llama de Garb de nuevo. No hay necesidad de ir allí. Quince no debe estar en la isla ahora. Keyboard.com sostuvo su cabeza con sus manos, su expresión era solemne y su voz era firme y poderosa. Después de recibir la noticia de Cefa en el cuartel general de la marina, Keyboard.com respondió rápidamente y envió gente para apoyar. Los dos capitanes de los piratas de Rocks deben nombrar poderosos generales de la marina. Por iniciativa de Garb, le pidieron que llevara a algunos soldados de la marina directamente a la isla donde se encuentra el casino. Sin embargo, la situación actual es que esta misión ha fallado, Cefa ha sido derrotado y King C se ha ido, por lo que el apoyo es completamente innecesario. Al escuchar esto, un ejecutivo de la marina que estaba a su lado tomó el teléfono de Garb y transmitió las palabras de Keyboard.com. Keyboard.com miró a todos y continuó. Cefa está de camino a la sede. No tiene problemas de salud. Solo necesita descansar unos días. Al oír esto, las expresiones solemnes de Warren Statese y otros altos funcionarios se relajaron mucho. La lesión de Cefa no fue un gran problema, que era lo que esperaban. Y basándonos en la información obtenida durante la batalla entre Cefa y King C, podemos hacer un resumen simple de su fuerza. 15. El capitán de los piratas de Rocks y el dueño del dominio tricolor. El conquistador es dominante y lleno de opresión, un nivel más fuerte que el de Cefa. El poder dominante del conocimiento, la percepción y el alcance de la percepción se encuentran actualmente en un nivel avanzado y aún no han llegado al punto de predecir el futuro. El Aki armado, en un estado de alto nivel, se puede utilizar tanto para Sakura Sakura como para destrucción interna, y es extremadamente fácil de usar. Es el Aki más competente entre los tres. Habilidades a utilizar. Ser y es sería levanta la mesa en serio, ser y es sería aprieta la pistola de agua en serio. Su fuerza física puede considerarse de nivel monstruoso. En la batalla con Cefa, nunca pareció exhausto y tiene tendencia a volverse más valiente a medida que lucha. Solo si nos basamos en la condición física, es un nivel mejor que Cefa en términos de velocidad, fuerza y potencia explosiva. Cada palabra que Kiborg Kond dijo fue alta y clara, y todos los presentes pudieron escucharla con claridad. Cuanto más escuchaban, más conmocionadas se volvían las expresiones en los rostros de todos. Los poseedores dominantes de tres colores, y casi todos ellos han alcanzado el nivel de gran maestro. Su condición física es incluso más fuerte que la de Cefa. Este quince se ha convertido en una existencia extremadamente peligrosa. Estados en guerra frunció el ceño y sus ojos bajo sus gafas redondas revelaron una gran cantidad de miedo. Él sabe muy bien qué tipo de fuerza tiene Cefa. Como líder de marina al mismo tiempo, la habilidad de combate cuerpo a cuerpo de Cefa incluso hace que Garpe evite tres puntos. En esta batalla, según la descripción de Cefa, utilizó el regreso de la vida, seis tipos de secretos y artes marciales, pero aún así no logró sacar ventaja. Durante la batalla, el oponente no tenía ninguna habilidad en absoluto. Sólo usó dos movimientos. Keyboard Kong continuó. ¿Dos movimientos? Levanta la mesa y dispara la pistola de agua en serio. Estos dos no suenan muy bien. Zijian y habló en ese momento. Cuando Keyboard Kong mencionó estos dos movimientos, estaba pensando en cuáles eran esos dos movimientos y también los mencionó en ese momento. Sí, parece un truco de niños, pero, su poder es asombroso. Levanta la mesa con seriedad. Introduce tus manos en el suelo, usa la fuerza bruta para levantar un gran trozo de tierra y úsalo como una piedra para lanzar. Durante la batalla, 15 usó este movimiento para lidiar con los seis estilos seis armas reales de Cefa. Pistola de agua en serio. Literalmente significa una enorme columna de agua rociada a alta presión, que resistió el rayo de luz de seis tipos de Cefa. Cuando Keyboard Kong habló de esto, en realidad se quedó un poco incrédulo. Si Cefa no se lo hubiera dicho personalmente, habría pensado que esa persona tenía algún tipo de enfermedad mental y tenía alucinaciones. Esto, es realmente simple y crudo. ¿Qué clase de monstruo es este que puede hacer esto sin el poder de la fruta? Si a 15 se le permite aprender habilidades de combate, su fuerza definitivamente aumentará a un nivel superior, al escuchar la explicación de Keyboard Kong sobre estos dos movimientos, no pudo evitar quedarse atónito por un largo tiempo antes de continuar. Sí. Se puede decir que con su potencial actual y el prestigio que ganó al matar al dragón celestial, solo el grupo pirata Rocks in the Rocks puede compararse con él. Keyboard Kong reveló su profunda impotencia al decir esto. One Rocks es suficiente para darle dolor de cabeza al gobierno mundial y a Marine. Ahora que ha llegado un monstruo similar a él, las cosas se están volviendo cada vez más difíciles. Otros se quedaron boquiabiertos al escuchar la evaluación de Keyboard Kong sobre 15. Que Keyboard Kong dijera esas palabras demuestra que 15 es incluso más peligroso que Rocks. Sin embargo, después de pensarlo, pudieron comprender que 15 realmente era digno de esta evaluación dada su edad y decisión. «¡Porupor! ¡Porupor!» En ese momento, el teléfono que estaba dormido sobre la mesa redonda de repente sonó. Keyboard Kong sacudió la cabeza. No necesitaba pensar en ello, sabía quién lo estaba llamando. Al extender la mano para recogerlo, el dispositivo que originalmente tenía en la mano saltó de repente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su tono de enojo y su expresión feroz reflejaban la rabia del otro lado. Esta es la función del micrófono del teléfono. No sólo puede hacer llamadas, sino que también expresa con precisión el tono y la expresión de la persona que llama cuando habla. Keyboard Kong frunció el ceño, «Esta es realmente una función extremadamente mala, en el otro extremo están los líderes del gobierno mundial. Los cinco ancianos. ¿Qué hacen en cuanto a comida en vuestro cuartel general de la marina?» «Quince finalmente se separó de los piratas de Rocks, y tú lo dejaste escapar. Dense prisa y encuentren una manera de arrestar a Quinze. No podemos permitir que siga creciendo. Ahora que Quinze ha establecido cierta reputación, esto es una vergüenza para el gobierno mundial. Lo mismo es cierto para ti, Marine. A una persona arrogante que se atreve a matar a la gente de Tianlong nunca se le permitirá vivir tanto tiempo. Y los piratas de Rocks, ¿por qué no han tomado medidas todavía? No tienen ningún obstáculo en la ruta. Punto 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 punto. Las voces de los cinco ancianos parecían rugir y disparaban frenéticamente como ametralladoras. Keyboard ni siquiera dijo una palabra en el medio y no le importaba si los demás podían soportarlo o no. Después de un tiempo, la ira allí pareció disiparse un poco. Por favor, resuelva e informe los detalles de esta batalla entre Quinze y Cefa. Sí. Bien bien. Punto 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 punto. Después de informar brevemente el asunto, Keyboard Conn colgó el teléfono y no pudo evitar quejarse en su corazón. Con la fuerza actual de los piratas de Rocks, el cuartel general de la Marina no puede derrotarlos a todos. Ustedes hablan con facilidad, solo cierren la boca y se acabó. Este asunto aún requiere una reflexión a largo plazo. De repente, la luz etérea de Keyboard brilló. Dado que el cuartel general de la Marina no es lo suficientemente fuerte para destruir a los piratas de Rocks, ¿qué pasa si coopera con otras fuerzas? Una zona desconocida en el mar. Un enorme barco pirata avanzaba lentamente, y el logotipo en la vela hizo que todo grupo de piratas que lo viera huyera. Porque este es el recientemente famoso barco pirata Rocks. En una cabaña en las rocas, Ochoku y Silverax estaban sirviendo vino y charlando. Esta vez, John y Quinze saldrán. No sé cuándo volverán. Silverax tomó el vino de la mesa y llenó su cuenco vacío. Dijo. ¿Volver? ¿Qué crees que hará John si invita a Quinze a salir esta vez? Ochoku cogió un cuenco de vino, bebió un sorbo y habló lentamente. Con el carácter de John de amar el dinero tanto como su vida, no debe estar escondiendo nada. Ja ja ja. En efecto. Teniendo en cuenta su relación con Quinze, en realidad salió con él y nos dejó a los dos aquí. Entonces solo hay una explicación. Por dinero. Supongo que ahora está intentando con todas sus fuerzas apoderarse de Quinze. Finalmente consiguió un gran benefactor. ¿Cómo pudo volver tan pronto? Ochoku dejó el cuenco en su mano, tocó su larga barba y sonrió. Ja 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 ja. Este Juan no puede caminar cuando ve dinero. Mira el dinero en el cuenco y piensa en el dinero en el bote. Pero está bien. Quinze ha estado en el centro de atención estos días, así que sufrirá algunas pérdidas. Es hora de agudizar su espíritu. Al fin y al cabo, los jóvenes no deberían ser demasiado arrogantes. Silverax pebió todo el vino del cuenco, lo arrojó sobre la mesa y se rió. Luego tomó el enorme tomahawk que tenía a su lado y salió, pero cuando estaba a punto de abrir la puerta, alguien llamó a la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a un miembro del escuadrón Ochoku parado allí. Capitán Silverax. Capitán Ochoku. Las últimas noticias, el Capitán Quince y Cefa tuvieron una pelea, y el Capitán Quince ganó. Vio a este miembro del equipo, cuando dijo esto, sus cejas estaban radiantes y apasionadas, como si el protagonista fuera él mismo. ¿Qué? Ochoku y John hicieron sonidos de sorpresa al mismo tiempo. ¿Cómo pudo este Quince luchar contra el Teniente General de la Marina Cefa? Y ganó. Rápido, dime los detalles que sabes rápidamente. Punto punto punto. En poco tiempo, este asunto se extendió por todo a Derox y algunos de los fanáticos de Quince se reunieron en la cubierta y tuvieron una acalorada discusión. ¿Has oído que el Capitán Quince derrotó al Teniente General de la Marina Cefa esta vez? La escena de batalla fue extremadamente brutal. Escuché que la pelea duró mucho tiempo. No, no. Escuché que el Capitán Quince estaba muy relajado durante la pelea. Después de una hora de pelea, Cefa no podía levantarse. Pasó una hora, pero escuché que el Capitán Quince solo usó tres movimientos, y Cefa fue golpeado hasta que vomitó sangre. Pero, lo que dijiste está mal. Esto lo sé de primera mano. El Capitán Quince en realidad solo usó un golpe en todo el proceso. Golpeó a Cefa tan fuerte que no pudo salir del pozo. Punto punto punto. El sonido de la discusión de todos llegó a oídos de León Dorado y Barba Blanca al final de la cubierta, lo que les hizo fruncir el ceño. El poder de este rumor es tan aterrador. ¿Puedes creerlo? El León Dorado sostenía un cigarro en su boca, meneó la cabeza y dijo. Eso es una exageración. Después de todo, tú y yo, como capitanes, sabemos muy bien qué clase de fuerza tiene Cefa. Barba Blanca rara vez refutó a León Dorado esta vez y dijo lentamente. Sí, ¿pero qué opinas de este asunto? Después de escuchar lo que dijo Barba Blanca, León Dorado dijo. La cosa es ciertamente cierta, pero el proceso no es tan exagerado. Pero, esto es bastante impactante. Primero te derroté a ti, y luego derroté al Teniente General Cefa. Gula la la. Quince realmente hizo algo inesperado cuando salió esta vez. Barba Blanca se rió mientras hablaba. Pero cuando se trata del León Dorado, la cosa se pone un poco dura. Te pedí que hablaras de Cefa, ¿por qué me mencionaste de nuevo? Además, es solo Cefa. ¿Cuál es el problema? Si lo toco, lo tiraré al suelo y lo golpearé. Al escuchar esto, Barba Blanca simplemente lo miró y no dijo nada, pero el significado era muy obvio. No puedes, el León Dorado no pudo soportar esta ira, y justo cuando estaba a punto de responder, las voces de otros piratas sonaron en la cubierta. Mira. Parece que el Capitán Quince y los demás han vuelto. Es el Capitán Quince y el Capitán John. Al escuchar el sonido, León Dorado y Barba Blanca siguieron la línea de visión de los piratas y vieron un bote salvavidas de lujo acercándose rápidamente a las rocas. Al ver a Quince conduciendo el bote salvavidas que venía en esa dirección, los rocks se detuvieron. Desde la perspectiva de Quince, mirando desde la distancia, vio a un grupo de personas saludándolo en la cubierta. La última vez que regresé, tomé el crucero de lujo Tianlongren, y esta vez realmente estiró mis caderas un poco. Originalmente pensé que cuando regresara podría encontrarme con un Poseidón y tratarlo como ganado y caballos, lo que sería más emocionante, pero el viaje transcurrió sin incidentes. Quince sospechó seriamente que después de que Poseidón fue intimidado anteriormente, regresó a informar la situación. El barco atracó en el costado de rocks. Quince y John recogieron dos bolsas grandes y saltaron del barco a la cubierta. Cuando vieron aparecer a las dos personas, todos en el barco lanzaron miradas ardientes y vitorearon calurosamente. Al ver esta escena, Quince y John no pudieron evitar fruncir el ceño. ¡Qué carajo! ¿No trajimos ningún oro celestial cuando regresamos esta vez, ¿por qué estamos tan emocionados? ¡Golalala! Quince, bienvenido de nuevo. Todos en el barco saben sobre tu aventura con Cepha esta vez. Todos están teniendo una conversación animada. No esperaba que volvieras a esta hora. Barba Blanca vio las dudas de Quince y mientras lo saludaba, le explicó la situación a Quince. Al escuchar esto, Quince de repente comprendió. ¿No se dice que las cosas buenas no se difunden y que las malas se propagan a miles de kilómetros? ¿Por qué este asunto se extendió tan rápidamente a los piratas de rocks? Esto tampoco parece ser algo bueno para Marine. No esperaba que la noticia se difundiera tan rápido. Cuando salgo a jugar, puedo llegar a pelearme con el teniente general de la Marina. Me siento impotente. Quince se encogió de hombros y dejó la bolsa detrás de él en el suelo. Cuando John, que estaba a su lado, escuchó esto, su expresión cambió. Quince había enviado la noticia de la derrota de Cepha aquí, entonces, ¿qué pasa con la noticia de que Cepha lo derrotó? Era. Pero al mirar a los ojos de todos, parecía que nadie sabía sobre este asunto, solo sabían sobre la batalla entre Quince y Cepha. La piedra en el corazón de Juan no pudo evitar caer, está bien, está bien. Pero luego lo pensé, como capitán de los rocks, ni siquiera merecía que me mencionaran por mi nombre, y me sentía aún más incómodo. Esta expresión cayó en los ojos de Ochoku y Silverax, haciéndoles pensar en algo y no pudieron evitar reír. Juan, no pareces tener buena pinta. Cuando Quince y Cepha estaban peleando, me preguntó dónde estabas. Ochoku miró a John con una mirada juguetona en su rostro y dijo. Ah. Yo, yo estaba lidiando con esos peces basura. Aunque esos esbirros marinos no son muy buenos, hay muchos, así que me tomó un tiempo. Al escuchar a Ochoku preguntarle directamente, John casualmente encontró una excusa para disculparse. En realidad. Escuché que antes de que Cepha golpeara a Quince, golpeó a alguien como si fuera una pelota. Se dibujó un arco en el aire. Estaba extremadamente avergonzado. Esta persona, no puede ser tú. Cuando Ochoku dijo esto, su tono estaba lleno de ridículo. Sal de aquí, carajo. John lo regañó directamente, pero su reacción y mirada, así como la indiferencia de Quince, demostraron que esta persona era él. Ochoku y Silverax no pudieron evitar reírse cuando vieron esto. Estaban felices de ver a John haciendo el ridículo, y lo mismo les pasó a los otros capitanes. Algunos miembros de la tripulación también se estaban divirtiendo, pero estaban haciendo todo lo posible por contenerse y no se atrevieron a reír demasiado fuerte. Al ver que se había convertido en el hazmerreír de los demás, Juan se llenó de ira. Pero no podía desahogarse con ellos, por lo que sólo pudo patear con fuerza la bolsa grande y empujarlo lejos. Al ver que la defensa de John estaba rota, los demás rieron aún más fuerte. John Gin, por otro lado, tenía una mirada severa en su rostro y sin decirle una palabra, recogió silenciosamente la bolsa expulsada y luego huyó sin dejar rastro mientras llevaba la bolsa. Ja 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 ja. Este John es tan incompetente que Cepha podría vencerlo así. Si yo estuviera aquí, no habría necesidad de que Quince actuara. En ese momento, León Dorado vio a John huyendo y se rió. Si Juan está frustrado, ¿quién es el más feliz aquí? Debe ser él. Pensando en el hecho de que Quince lo derrotó antes, siempre había sido una broma entre los miembros de la tripulación. Se enojaba si los capitanes mencionaban algo sobre cualquier cosa. Pero ahora con la aparición de John, parecía ver a alguien que lo iba a eclipsar. Después de todo, fue derrotado por Quince, y John fue derrotado por la persona que Quince derrotó. Si quieres decir quién de ellos tiene más cara, tienes que ser tú mismo. Cuando pienso en esto, me siento muy feliz. Espera un minuto, ¿por qué debería estar feliz por esta cara? Golalala. León Dorado, nadie puede compararse contigo cuando se trata de decir tonterías. ¿Cómo lo sabrías si no gesticulas con John? ¿Por qué no lo intentas con él? Barbablanca vio al León Dorado alardear de sí mismo otra vez y dijo sarcásticamente. Bufido. El León Dorado no respondió y resopló con frialdad. No quería seguir hablando de ese tema, así que simplemente lo ignoró. Luego se dio la vuelta y se fue. Oye, ¿dónde está ese niño Kaido? Solo entonces Quince se dio cuenta de por qué su nuevo vicecapitán Kaido no estaba aquí. Cuando yo, el capitán, llegué, este tipo no se acercó a saludarme. Era muy rebelde. Él. No sé qué le pasó últimamente. No lo he visto en mucho tiempo. Barbablanca dijo. Desde que te fuiste, Kaido rara vez aparece frente a la gente, y no sé qué está haciendo todos los días. Vaya. Entonces tengo un poco de curiosidad. Quince arqueó las cejas y dijo lentamente. Golalala. Ve a buscarlo. Barbablanca señaló la habitación del lado de Kaido y dijo. Luego continuó hablando. Por cierto, hace poco que tengo aquí unos cuantos barriles de buen vino, que estos piratas han ido recogiendo y donando a lo largo de los años. Me preocupa que nadie beba conmigo. Hoy estás aquí, así que no pienses en escaparte esta noche. Ja ja ja, está bien, te esperaré esta noche. Golalala. Después de acariciar a Quince, Barbablanca se giró y se fue. Después de intercambiar algunas palabras, los otros capitanes también se despidieron de Quince. Quince miró a su alrededor y vio que Charlotte Lindlin y la Baguette no estaban allí, por lo que probablemente se las comió de nuevo. Los restantes miembros de la tripulación, al ver que los capitanes se habían marchado, se reunieron uno por uno. Capitán Quince, escuché que derribaste a Cefa con un solo puñetazo. ¿Es eso cierto? Capitán Quince, ¿todavía tiene gente en su equipo? Nunca he estado en ningún equipo y aún no me he unido oficialmente al equipo. ¿Crees que puedo unirme? Capitán Quince, en las rocas, en una cabaña, Kaido se admiraba frente a un espejo. Desde que comió la fruta del pez, Kaido siente que se ha vuelto mucho más hermoso. No solo sus músculos se han vuelto más grandes y duros, sino que también ha crecido más alto que antes. Al recordar el sabor de la fruta del diablo, Kaido se estremeció. Era la cosa más repugnante que había comido en su vida. Incluso si nunca hubiera comido mierda, estaba absolutamente seguro de que no tendría mejor sabor que eso. Si la fruta del diablo no fuera tan famosa y la fruta que Quince describió fuera tan tentadora, Kaido habría vomitado toda la comida que había comido en el acto. Pero afortunadamente, una vez que las dificultades han pasado, la felicidad llega rápidamente. La fruta del diablo puede mejorar a una persona muy rápidamente. A través de este período de entrenamiento y comprensión ininterrumpidos, la habilidad de la fruta de Kaido se ha desarrollado inicialmente y puede sentir una mejora muy obvia en la fuerza física, la resistencia y la fuerza. Kaido sintió que incluso el actual Quince podría no ser mucho más fuerte que él en términos de fuerza. Bueno, no está mal, poderoso y dominante, alto y poderoso. Mirándose en el espejo, Kaido comentó sobre sí mismo. Durante este período, cada vez que terminaba cada ejercicio, Kaido se miraba frente al espejo y observaba sus cambios. Sin embargo, justo cuando Kaido estaba a punto de darse la vuelta y mirar los músculos de su espalda. Auge. De repente, se escuchó el sonido de una puerta que se abría de una patada. Kaido se quedó atónito frente al espejo. Se dio la vuelta y vio a Quince mirándolo desde la puerta. Su expresión cambió de repente. ¿Por qué ha vuelto Quince? Kaido, que había sido un otaku en la habitación, no sabía lo que estaba pasando afuera. Alguien se le acercó antes. Para no afectar su ejercicio, Kaido los reganó. De esta manera se sintió a gusto, pero también provocó que no hubiera noticias sobre Kaido. Esta vez Quince regresó y Kaido no se dio cuenta en absoluto. Maldita sea. Cuando yo, el capitán, regrese, te estarás mirando en el espejo de la habitación. Quince vio a Kaido parado frente a un gran espejo que iba desde el piso hasta el techo y maldijo con una cara oscura. Capitán, no sabía nada de esto, nadie me informó. Cuando Kaido vio a Quince con una mirada enojada en su rostro, de repente se marchitó y el impulso que acababa de perder desapareció. Si quiere decir a quién quiere derrotar más en el grupo pirata de Rox, debe ser a Quince. Y si quiere decir a quién le teme más, además de a Rox, también debe ser a Quince. Al ver la mirada de Kaido, como si realmente no supiera sobre esto, la expresión de Quince se suavizó un poco y habló. Escuché que usted ha estado en la casa durante este periodo. Por favor, informe al capitán sobre su trabajo durante este periodo. Simplemente haz ejercicio todos los días para estimular tus habilidades y mejorar tu fuerza. Cuando Kaido escuchó esto, parecía que sólo estaba allí para inspeccionar y no pasó nada. La piedra en su corazón cayó y dijo lentamente. Vaya. Entonces, ¿qué estabas haciendo ahora mismo? Al escuchar las palabras de Kaido, Quince arqueó las cejas. Después de comer la fruta del diablo, es razonable querer desarrollar sus habilidades con el tiempo, pero cuando entré por primera vez, Kaido no estaba haciendo ejercicio y todavía estaba posando frente al espejo. Bueno, ¿no estás comiendo la fruta? Sólo quiero ver qué cambios le suceden a tu cuerpo. Kaido explicó que esto era cierto. Después de comer la fruta, Kaido sintió que se volvía más hermoso. Esto también fue un cambio externo. Al escuchar esto, Quince asintió. Bueno, parece que los músculos de tu cuerpo son de hecho más poderosos que antes, y tu poder explosivo también debería mejorar mucho en comparación con antes. Quince escaneó el cuerpo de Kaido y comentó objetivamente que, aunque los cambios después de comer la fruta no eran demasiado obvios, Quince aún podía observarlo con la vista de Quince. Sin embargo, todavía necesitamos saber los detalles después de la pelea. Retirando la mirada, Quince se aclaró la garganta y dijo con seriedad. Por supuesto que tienes derecho a hacer ejercicio. Pero, como vicecapitán, ¿puedes hacer algo serio? Te pedí que fueras el vicecapitán. ¿Te estoy pidiendo que te quedes en la habitación todos los días? Durante el tiempo que no estuvo allí, Quince pensó que Kaido, el vicecapitán, asumiría las responsabilidades del líder del equipo y organizaría a los miembros del equipo, pero cuando regresó, descubrió que no existía tal cosa. Aunque Quince nunca había hecho estas cosas cuando estaba aquí, Quince no pensó que hubiera nada irrazonable. Después de todo, él tenía que hacerlo él mismo, así que ¿por qué debería hacerlo el capitán adjunto? ¿Haciendo negocios? ¿No es correcto hacer ejercicio? Kaido preguntó dubitativo, en este grupo de piratas de Rocks, ¿hay algo más positivo que entrenar para aumentar la fuerza? Entrena a los miembros del equipo. Los jugadores de nuestro equipo son demasiado débiles. Como vicecapitán, tienes tiempo para entrenarlos. Mejora su fuerza. Quince le dijo a Kaido con seriedad. Al escuchar esto, Kaido frunció el ceño y se negó directamente. No lo hagas. Estoy ocupado haciendo ejercicio, así que no tengo tiempo para preocuparme por ellos. Ayudar a Quince a entrenar a su equipo significa ayudarlo a entrenar a los miembros de su equipo. ¿No sería esto como trabajar como peón gratuito para Quince? Kaido no haría eso. Al parecer viendo los pensamientos de Kaido, Quince suspiró y volvió a decir. Oye. ¿Tú crees eso? Si entrenas a estos miembros del equipo, se volverán más fuertes en el futuro. ¿No podemos dejar que se ocupen de algunas cosas? De esta manera puedes ahorrar tu propio tiempo y tener más tiempo para dedicarte a lo que necesitas hacer. Y. Lo más importante es que, si me derrotas y te conviertes en capitán en el futuro, todo lo que hagas ahora será para fortalecer el equipo para ti mismo. Cuando llegue el momento, incluso yo seré tu subordinado, ¿por qué estás preocupado? Al escuchar a Quince decir esto, las cejas de Quince se relajaron lentamente, parecía que lo que decía tenía sentido. Después de comer la fruta del diablo y entrenar duro, si quiero alcanzar a Quince, será cuestión de tiempo. Cuando llegue el momento de reemplazar a Quince, todo el equipo será tuyo. Ahora, si vas a entrenar a los miembros del equipo, también puedes llevarte una buena impresión. Pensando en esto, Kaido sintió que era completamente en su propio interés. Tienes razón, entonces déjame este asunto a mí a partir de ahora. Al escuchar el acuerdo de Kaido, Quince sonrió. A un niño se le puede enseñar. Kaido Sensei incluso puede enseñarle a Luffy, así que creo que estos pocos piratas no deberían tener ningún problema. En ese momento, Kaido, que acababa de terminar de hablar, parecía haber pensado en algo, de repente frunció el ceño y dijo. Capitán, ¿deberíamos ampliar el equipo? Todavía hay muy poca gente. La fuerza general del equipo es débil. Al escuchar esto, Quince se quedó atónito por un momento, pero sonrió en su corazón. Así es. Has empezado a aprender a responder rápidamente, y estás a punto de decir esto. En la superficie, Quince no lo demostró. Se sostuvo la barbilla con la palma de la mano y dijo lentamente con una expresión ligeramente pensativa. Bueno, sí, tu sugerencia es muy buena. Parece que usted, el vicecapitán, no ha encontrado ningún defecto en mí y ya ha empezado a considerar los intereses del grupo. Ya que lo mencionaste, dejaré este asunto en tus manos para el futuro. Al escuchar esto, Kaido sonrió porque su objetivo se logró. Aumenta la fuerza del equipo y, tras derrotar a Quince, podrás hacerte cargo directamente de un equipo fuerte. Supongo que no será un problema formar otro grupo pirata. Pensando en esto, Kaido se rió aún más fuerte. Cuando Quince vio a Kaido reír de repente, no pudo evitar reír también, pero el punto de risa entre las dos personas era diferente, la risa de las dos personas resonó en la habitación y no pudo detenerse durante mucho tiempo. Retirando su risa, Quince entrecerró los ojos, miró a Kaido que todavía estaba riendo y dijo. Comiste la fruta del diablo y has estado haciendo ejercicio últimamente. ¿Quieres comprobar tus resultados? Después de escuchar las palabras de Quince, la risa de Kaido se detuvo de repente y sus ojos parpadearon. Olvídalo, solo llevo mucho tiempo haciendo ejercicio y no veo resultados. Hablaré de ello más tarde. Hablaré de ello más tarde. Aunque Kaido ahora piensa que en términos de fuerza, puede que no sea muy diferente de Quince, pero si realmente pelea con Quince, Kaido no tiene confianza en absoluto y lo más probable es que sea golpeado violentamente. Así que encontré una excusa y me negué. No te preocupes. No pelearé contigo. En las rocas, si solo quiero pelear, tengo que tener en cuenta el peso del casco. ¿Qué tal si, rompemos brazos? Quince levantó las cejas hacia Kaido y agitó los brazos en el aire. ¿Pulso? Kaido no esperaba que Quince mencionara un evento que solo compite en fuerza. Después de pensarlo durante un largo tiempo, habló. Está bien. Solo quiero probar qué nivel de poder tendrá mi cuerpo después de comer la fruta del diablo. Cuando Kaido dijo esto, relajó sus músculos y huesos. Durante este período de tiempo, pudo sentir que la fuerza de su cuerpo estaba aumentando. Cada día era una gran mejora. A través de esta competición, pudo simplemente mirarse a sí mismo. La brecha entre él y Quince, tal vez realmente pueda competir con Quince en términos de fuerza. Ja 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 sí. Entonces, como es una competición, tenemos que añadir algunas bonificaciones. Si gano, no quiero nada de ti. ¿Qué tal si empiezas a entrenar a los miembros del equipo mañana? Al ver que Kaido estaba de acuerdo, Quince dijo con una sonrisa. Está bien, ¿pero qué pasa si pierdes? Las condiciones de Quince eran completamente aceptables para Kaido. Ya había decidido entrenar a los miembros del equipo. Era solo cuestión de tiempo. No importaba si el tiempo se adelantaba un poco. Pero si Quince pierde, entonces estas condiciones deben acordarse de antemano. Al oír esto, Quince se quedó atónito. Justo cuando estaba a punto de pensar en una condición, de repente recordó lo que había dicho el León Dorado. Tú ganas, puedes establecer las condiciones que quieras. Ja 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 está bien. Tan pronto como las palabras de Quince salieron de su boca, Kaido se emocionó de inmediato. Mencionó las condiciones con indiferencia. ¿Sería el capitán? Sin decir nada más, los dos comenzaron a prepararse para esta contienda entre fuerzas. Como no había una mesa adecuada en la casa de Kaido, los dos solo pudieron encontrar un enorme equipo de ejercicios para usarla. Debido a la enorme diferencia de altura, los brazos de Quince y los de Kaido tenían longitudes diferentes, por lo que se colocaron algunas placas de barra debajo de los codos de Quince. La muñeca de Kaido y la muñeca de Quince formaron puños y se presionaron una contra la otra. Justo cuando Quince estaba a punto de gritar, Kaido de repente ejerció fuerza en el lado opuesto, las venas aparecieron en sus brazos y su aura aumentó repentinamente. Césped. Quince maldijo en secreto y sus brazos lentamente comenzaron a ejercer fuerza. Próximo momento. Se escuchó un sonido nítido y aparecieron grietas en la superficie del equipo bajo el codo de Kaido. Lo mismo ocurrió con los discos de barra de Quince, que crujieron bajo la tremenda fuerza. Por un momento. Los brazos de ambas personas quedaron atrapados allí y ninguno pudo resistirse al otro. En este proceso, Quince probablemente liberó un vasto océano de agua, porque debe ganar, pero Quince cree que no puede matar a Kaido directamente, de lo contrario dañará directamente su confianza en sí mismo. Para formar un vicecapitán calificado que esté dispuesto a trabajar para él, Quince necesita hacerle ver que la brecha de fuerza entre él y él no es grande. Solo de esta manera Kaido verá el derrotarlo como su objetivo, y entonces verá esperanza. Solo así podremos tener la motivación para seguir adelante. Bueno. Al pensar en esto, Quince no pudo evitar suspirar de que estaba realmente preocupado por Kaido. Kaido, voy a usar toda mi fuerza. Tienes que prestar atención. Después de decir esto, el brazo de Quince salió con mayor poder. Al sentir esta enorme fuerza, la cara de Kaido se retorció y todo el poder de su cuerpo se vertió en su brazo en ese momento, y todo el brazo pareció haberse hinchado en un círculo. En cuanto a Quince, para mostrar su dificultad, su expresión gradualmente se volvió más complicada. Se rompió. Se escuchó un ruido debajo de los brazos y, al mismo tiempo, los equipos que estaban bajo los codos de las dos personas crujieron. Al mismo tiempo, también se reveló el resultado de los dos. Bajo la enorme fuerza de Quince, el brazo de Kaido se dobló gradualmente y finalmente no pudo sostenerse y cayó. Perdí. Kaido respiró profundamente y dijo con firmeza. En esta competencia con Quince, estaba convencido de que había perdido, pero no estaba decepcionado en absoluto. Porque en esta lucha de brazos, Kaido pudo ver la dificultad de Quince en su expresión, y eso fue suficiente. Tu fuerza está mejorando muy rápidamente. Creo que pronto podrás alcanzarme. Los rasgos faciales de Quince se suavizaron y también exhaló. Su evaluación de la primera mitad de la oración de Kaido fue objetiva. La fuerza actual de Kaido es realmente poderosa. En comparación con la última vez que quiso usar su bastón, fue una gran mejora. Pero en comparación conmigo mismo, todavía hay un enorme margen de mejora. En cuanto a la otra mitad de la oración, Quince simplemente le estaba dando una inyección de sangre a Kaido. No sabía cuánto tiempo tomaría pronto, jajaja. Ya que perdí, honraré mi apuesta y comenzaré a entrenarlos mañana. Kaido se rió. Durante el período en que tomé la fruta del diablo, mi fuerza mejoró de manera terrible, llegando al punto en que estoy cerca de Quince. Creo que superar a Quince en el futuro está a la vuelta de la esquina. Este incidente pareció tranquilizar a Kaido. Muy bien. Estoy deseando ver tu actuación. Después de despedirse de Kaido, Quince regresó a su habitación y miró casualmente los muchos tesoros que había dentro y descubrió que no faltaba nada. Parece que no hubo ladrones durante el tiempo que estuvo fuera. Jolibath hizo un buen trabajo. Acostado en la cama, Quince no pudo evitar recordar la batalla con Cepha en su mente. En comparación con la última vez que luchó contra el León Dorado, Quince no sintió hambre evidente después de la batalla. Esto puede deberse a que no resultó herido. En términos de fuerza, Quince sintió que necesitaba ser reevaluada. Después de vencer al León Dorado la última vez, Quince creyó que su fuerza podría igualar al período de los reinos combatientes, y Gard no tendría problemas. Pero a juzgar por la pelea con Cepha, parece que estos grandes poderes de combate todavía están subestimados. Aunque puedas ganar, no será tan fácil como Saitama Sensei, llevará mucho tiempo, pensando en el maestro Kiyou, Quince pensó en su cabeza calva y tocó el cabello de su cabeza, que todavía estaba tan exuberante. Esto no puede evitar que Quince se pregunte. ¿Será porque no perdió el cabello porque hizo ejercicio por un tiempo demasiado corto o por alguna otra razón? Roccas, en la habitación de un capitán. John estaba clasificando el dinero que había robado del casino. Lo contó a grandes rasgos y descubrió que había unos 20 millones de belly. Después de doblar el dinero en fajos y prepararse para guardarlo, de repente se escuchó un golpe en la puerta afuera. ¡Bum! 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 Al oír esa voz, John entró en pánico. Su primera reacción fue que Quince le estaba exigiendo una deuda. Rápidamente empacó el dinero de manera casual y lo escondió. Aceleró el paso, caminó hacia la puerta, exhaló y tiró de la puerta de apertura con ambas manos para echar un vistazo. ¡Ocho Q! ¡Hacha de plata! Cuando vio que la persona que venía no era Quince, sino ellos dos, John no pudo evitar sobresaltarse. Pero luego pensó en cómo estas dos personas lo habían expuesto. Frente a tanta gente y lo habían hecho perder todo su color, por lo que se enojó y preguntó con cara fría. ¿Por qué me buscáis vosotros dos? Al ver la expresión de John, los dos se miraron y sonrieron, e inmediatamente entendieron por qué su actitud era así. Ocho Q se acarició la barba con la mano y dijo con una sonrisa. John. Eso es sólo una conversación informal. ¿Aún te importa eso en nuestra relación? Sí, sí. El hacha de plata en un lado hizo eco. ¡Hum! Resopló John con frialdad. No eras tú el que se estaba riendo de ti, así que por supuesto que lo dijo. Adelante. Ocho Q y Silverax entran en la habitación de John. Frente a una mesa, tres personas se sentaron alrededor de la mesa. Ocho Q sacó un barril de licor fuerte que había traído, lo colocó sobre la mesa y llenó tres cuencos para todos. Al ver las acciones de Ocho Q, John no pudo evitar fruncir el ceño. Si necesitas algo de mí, dímelo. Ja ja ja. John, eres tan directo. Te buscamos sólo para preguntarte, ¿cuánto dinero ganaste cuando saliste con 15 esta vez? Silverax le entregó el cuenco de vino servido a John y dijo directamente. Puerta de apertura. En un principio, estaba pensando en acercarse a John primero y luego sacar el tema. Después de todo, sería un poco malo preguntarle directamente cuánto ganaba. Pero Juan preguntó directamente, así que por supuesto siguió esta respuesta. Al oír esto, la expresión de John cambió. A estas dos personas realmente no les importó nada. Incluso perdieron tanto que se endeudaron y vinieron aquí para preguntar si habían ganado algo de dinero. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para hablar de su situación, John todavía no podía sacar las palabras de su boca. Pensando en la situación real, si estas dos personas lo supieran, podía prever que se reirían tanto que se agarrarían a la pared y saldrían. Y con sus habilidades para orinar, todo el barco los abría en una hora. Poniendo los ojos en blanco, John pensó en una solución. Como habéis perdido dinero, ni siquiera podéis pensar en ello. No está mal. Acabo de ganar unos 500 millones de belly. El rostro de John estaba relajado, como si estuviera hablando de algo ordinario. ¿Qué? Tantos. Por favor, cuéntenos los detalles. Aunque sabían que John debía haber ganado dinero, no pudieron evitar exclamar después de conocer las cifras específicas. Esto supone casi 500 millones de bails, más de la mitad de su cosecha. No hay manera, aunque 15 es muy poderoso, es simplemente basura cuando se trata de jugar a las cartas. Ni siquiera he usado mis habilidades especiales y 15 ya no puede soportarlo más. Hay un jefe detrás de él. Apostó 100 millones de belly sin pestanear. Punto punto punto. John tomó el tazón grande que tenía frente a él, tomó un sorbo y habló alegremente, golpeando la mesa mientras hablaba, como si lo que decía fuera verdad. El hacha de plata que estaba a su lado seguía sirviéndole vino. Después de un rato, John terminó de hablar y tanto Ochoku como Silverax se miraron. Escuchando lo que dijiste, este 15 es realmente una oveja grande y gorda. Pero vi que cuando 15 regresó, su expresión no parecía la de haber perdido tanto dinero. Estaba muy feliz. Aunque lo que dijo John fue muy emocionante, yo conocía relativamente bien su carácter. No solo era ávido de dinero, sino que también le gustaba decir grandes palabras. Pensando en la situación cuando 15 regresó antes, no pudo evitar preguntar. ¿No tiene que cargar todavía con la pérdida de 600 millones en su propia cara? Dijo Juan enojado. Ochoku se quedó atónito por un momento al oír esto. En verdad, este tipo de cosas vergonzosas y que dañan la imagen no son adecuadas para que demasiadas personas las conozcan. Pero, ¿la bolsa que trajiste puede contener 500 millones? ¿Por qué no lo creo? Ochoku continuó preguntando, tenía que aclarar las dudas en su corazón. No puedo fingir. 15 no trajo tanto dinero. Me debe la mayor parte. Cuando Juan dijo esto, su rostro no se puso rojo ni su corazón latió. Invirtió directamente el asunto de la deuda de dinero. Eso es todo. Pero John también regresó con una bolsa. Ochoku continuó preguntando. Al oír esto, John frunció el ceño y no pudo evitar maldecir en su mente. Maldita sea, hay tantas preguntas, ¿por qué eres tan sospechoso? Este 15. Para no volver con las manos vacías, me pidió específicamente que pusiera el dinero en dos bolsas. Si tomo una, no se sentirá tan avergonzado. Oh. Creo que este 15 solo quiere salvar las apariencias. Silverax habló en ese momento, él había creído completamente lo que John dijo. Bueno, con el carácter cariñoso de 15, de hecho puede hacerlo. No lo sé, John, ¿puedes mostrarme el dinero que ganaste en tu bolso? Ochoku seguía haciendo preguntas y todavía se sentía un poco incómodo. Vaya. Te he dicho tanto, pero aún no me crees. No tengo nada que decirte. Como no lo crees, puedes ir directamente a 15 y preguntarle. El rostro de John cambió ligeramente y dijo con frialdad. Estaba seguro de que estas dos personas no se atreverían a preguntarle a 15. ¿Cómo podría preguntarle? ¿Debería preguntarle si perdió 500 millones de Belly? Resultó ser exactamente lo que él pensaba. Ochoku se rió al oír esto. Juan, ¿cómo no pude creerte? Solo quiero ver si los billetes de la bolsa son nuevos o no. Al oír esto, John sacudió la cabeza, sabiendo que no lo creería si no lo miraba. Tomó la bolsa de dinero y la abrió para ver que todo eran billetes. Ja 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 ja. Este dinero es mucho más fácil que ser pirata y robar dinero en todas partes. Cuando Ochoku vio el dinero, creyó completamente lo que dijo John. Sí. Por cierto, ¿no quieres ganar algo de dinero? Al ver que ambos lo creyeron, Juan reveló su propósito final. Vaya. ¿Te refieres a... Ochoku se sorprendió un poco al oír esto, y pronto entendió a qué se refería John. Ja ja ja. Es justo lo que pensabas. Esto debe planificarse con cuidado, la luna estaba escasa y las pequeñas estrellas que se veían fuera de la ventana caían al suelo. Quince se apoyó contra la ventana y la fresca brisa de la tarde sopló. Después de tomar una siesta por la tarde, Quince se sintió mucho más cómodo. ¡Bum! ¡Bum! En ese momento, alguien llamó a la puerta y Quince supo sin pensar que debía ser Barba Blanca. Abrí la puerta de apertura y vi que efectivamente era ese hombre apuesto el que estaba en la puerta sosteniendo dos barriles de vino. Maldita sea, estos dos barriles de vino son realmente grandes. Mientras hablaban, Quince hizo entrar a Barba Blanca, colocó el vino fuerte en una mesa y dejó que hiciera un sonido crujiente. ¡Golalala! Es un buen vino que mis compañeros de equipo han coleccionado durante muchos años. Lo voy a beber todo hoy. Barba Blanca parecía emocionado, abrió el barril de vino, sacó dos cuencos grandes y los llenó. Espera un minuto. ¿Podemos comer algo? ¿Quién puede soportar la bebida pura? Quince miró el licor que tenía frente a él. Aunque era muy fragante, no podía beberlo hasta secarlo. Incluso un plato de maní serviría. ¡Golalala! Lo tengo. Después de un rato, Barba Blanca trajo un gran cubo de comida, lo puso sobre la mesa y dijo. Este pan largo, coge algo para comer y suspira allí. Después de decir eso, tomó el cuenco que tenía frente a él y lo bebió todo de un trago. Él solo quiere comer solo. Maldita sea, algún día volveremos a ocuparnos de él. Quince sonrió y maldijo, y de la misma manera, tomó un cuenco de vino de la mesa y bebió un cuenco en su garganta. Déjame contarte lo que ganaste al salir esta vez. Vierte otro cuenco de vino en el cuenco, Barba Blanca agarró la comida con sus grandes manos y dijo. En realidad, todos lo saben. Después de derrotar a Cefa, también gané algo de dinero en el casino. Ese tipo, John, todavía me debe mucho. Iré a verlo mañana para pedirle el dinero. ¡Golalala! Quince, antes de que te fueras, me preocupaba que sufrieras una pérdida. Efectivamente, mis preocupaciones eran innecesarias. No esperaba que este viejo jugador realmente cayera en problemas en tus manos. Todavía no me conocéis, y los que quieren aprovecharse de mí ni siquiera han nacido todavía. Quince y Barba Blanca se tocaron y dijeron con desdén. Es cierto, ya sea en términos de fuerza o en otros aspectos, siempre puedes sorprenderme. Realmente no sé cómo llegaste hasta este punto. De repente, pensando en algo, Bayleard apoyó la barbilla en la mano y dijo. Hablando de eso, tengo una pregunta. Vaya. Quince levantó las cejas y respondió. Quince, ¿dónde está tu ciudad natal? Tengo curiosidad por saber dónde se puede cultivar a un monstruo como tú. Había querido hacer esta pregunta sobre Barba Blanca durante mucho tiempo. Parecía que desde que conoció a Quince, nunca lo había escuchado hablar de su ciudad natal. Era como si estuviera completamente separado de su ciudad natal. Esto lo dejó muy confundido respecto a esta persona que a menudo se preocupaba por su ciudad natal. Mi ciudad natal. En un lugar muy, muy lejano. Cuando Barba Blanca le preguntó, Quince recordó de repente su vida anterior y sus familiares en la vida anterior. Se preguntó qué estaban haciendo en este momento y si su repentina desaparición les causaría algún problema. Muy muy lejos. En este mundo, la distancia no es un problema. ¿Qué tan lejos puede estar? Barba Blanca pensó en su ciudad natal, y parecía que no había regresado desde hacía mucho tiempo desde que salió. Tan lejos como un sueño. Mirando la luna fuera de la ventana, Quince dijo lentamente, pensando en su corazón, todos dijeron que la luna en diferentes regiones es la misma, pero me pregunto si hay alguna diferencia entre la luna en este mundo pirata y la luna en su ciudad natal. Ja ja ja, te lo diré cuando llegue el momento, pero ahora no es el momento. Mirando la Barba Blanca confundida, Quince dijo con una sonrisa. Me estás tratando con condescendencia, pero ¿dónde está tu ciudad natal? Según el entendimiento de Quince, la ciudad natal de Barba Blanca era un pequeño pueblo pobre. Después de la muerte de Barba Blanca, el lugar fue protegido por Marco, el capitán de los piratas de Barba Blanca, pero seguía siendo pobre. Esto ilustra un problema. El dinero que Barba Blanca ha donado a su ciudad natal a lo largo de los años no ha resuelto el problema fundamental de la pobreza allí. Mi ciudad natal es sólo un lugar pequeño. Un pueblecito tranquilo y pacífico. Mientras bebe, Barba Blanca cuenta su historia. Creció como el pequeño matón del pueblo, haciendo travesuras en todas partes, hasta que sus padres lo abandonaron temprano, y luego se convirtió en pirata y obtuvo la fruta del choque, entonces, tu dinero se usa para ayudar a tu ciudad natal. Sí, no tiene sentido que pida tanto dinero. Podría dárselo a los necesitados. ¿Pero alguna vez has pensado en un problema? Esto puede hacer que las personas desarrollen un carácter perezoso, lo que no favorece el verdadero desarrollo de la ciudad natal. Después de todo, es mejor enseñar a la gente a pescar que enseñarles a pescar. Cuando Quince dijo esto, habló lentamente. Lo he pensado, pero no puedo hacer mucho más. Solo quiero que vivan una vida mejor. El resto depende de ellos. Barba Blanca cogió un cuenco de vino y lo bebió lentamente. En lugar de la sensación heroica del principio, se puso más triste. Al oír las palabras de Barba Blanca, Quince no dijo nada más. Tal vez, a veces, la pobreza también sea algo bueno. En este mundo pirata, la riqueza puede conducir más fácilmente al desastre. Sin embargo, si existe la posibilidad, Quince todavía quiere ir a la ciudad natal de Barba Blanca para ver cómo está la gente allí. Si es posible, Quince estará feliz de ayudarlos, jajaja. Haz lo que puedas. Quince dijo con una sonrisa. Y hablando de eso, ¿por qué no buscas una novia? Tu imagen de hombre alto y guapo se arruinará en vano. Al notar la tristeza en la atmósfera actual, Quince de repente cambió de tema y dijo. En One Piece, a Barba Blanca le gusta tener hijos, pero parece estar soltero todo el tiempo. Con las condiciones de Barba Blanca, ¿cómo puede estar soltero? No es razonable. No estoy pensando en eso todavía. Barba Blanca dijo. ¿No tienes nada que ocultar? Quince miró a Barba Blanca con curiosidad y dijo. Vete. ¿No estás sola? Tienes el descaro de hablarme. Un caídme enojado con Barba Blanca. Yo. Tengo muchas ganas de encontrar uno, pero no hay nada adecuado aquí. ¿Qué puedo hacer? Entonces, solo podemos encontrar a esas chicas perdidas primero y ayudarlas con sus vidas. Quince extendió las manos y dijo impotente. ¿Qué tal si te llego a buscar una mujer algún día? Si no vas, no tienes dinero. La situación es tan pequeña. Tú, un hombre con un sentido del shock, ¿aún necesitas dinero? Además, si te falta dinero, consíguelo aquí. Mientras hablaba, Quince señaló con el dedo detrás de él, indicando que podía tomar como quisiera el oro en el cielo. Olvídalo. Cuando tomo tu dinero, se lo devuelvo a mi familia en casa. Te considero un hermano y eres mi familia. Tomar tu dinero equivale a devolvértelo. En este caso, tu dinero. No importa si lo tomo o no. Entonces, de hecho, mi dinero es tu dinero. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Quince se quedó atónito, reaccionó por un momento y luego se dio una palmada en el muslo. Eres un genio de la lógica. El día siguiente. Rocas, en la habitación de Quince. Quince, que había estado bebiendo toda la noche anterior, estaba acostado en la mesa. Con los ojos somnolientos, de repente se despertó por un ruido afuera. Se frotó los ojos y miró por la ventana. El sol estaba alto en el cielo. Es casi mediodía. Frente a Quince, Barba Blanca no había regresado a casa en toda la noche y estaba duemiendo en la mesa. Sacudiendo la cabeza, Quince se puso de pie y fue a abrazar a Barba Blanca, pero debido a la gran diferencia en el tamaño del cuerpo, este método no era adecuado. Quince levantó directamente a Barba Blanca y lo colocó en la cama. No se dio cuenta de todo el proceso y todavía dormía profundamente. Anoche tuve una pelea de bebida con Quince y me drogué, debido a su gran tamaño, la cama de Quince no podía caber en la cama de Barba Blanca, por lo que la mayoría de sus pies estaban expuestos, pero aún así era mejor que dormir en la mesa. Cuando se acercó a la puerta y la abrió, el ruido se hizo mucho más fuerte de repente. Al mirar la escena frente a él, Quince arqueó las cejas. En la cubierta, varios miembros de la tripulación se entrenaban con algunos aparatos de gimnasia. Algunos sostenían pesas, otros mancuernas y unos pocos hacían flexiones con una enorme pesa de hierro sobre la espalda. A medida que sus movimientos subían y bajaban, de sus bocas salían zumbidos. Frente a ellos estaba el organizador de este ejercicio, el vicecapitán del equipo de Quince, Kaido. Y no se quedó de brazos cruzados. Mientras observaba el trabajo de los miembros del equipo, todavía tenía en la mano dos piezas de hierro cuyo peso se estimó visualmente en varias toneladas. También había un grupo de piratas de otros equipos rodeándolos, susurrando sobre algo. En los piratas de The Rocks, es raro ver a tan poca gente juntarse de manera organizada para hacer ejercicio, porque aquí, a excepción del equipo de Barba Blanca, que se preocupan más por los miembros del equipo, los demás capitanes son casi gratuitos para los miembros del equipo. Actitud. Mirando la escena frente a él, Quince sonrió. Inesperadamente, Kaido era muy confiable. Ayer perdió y hoy lo corrigieron. Aunque el entrenamiento fue un poco diferente de lo que imaginaba, al menos los vio en acción. Despertó. En ese momento, todos los miembros del equipo vieron a Quince salir de la puerta de apertura e inmediatamente detuvieron lo que estaban haciendo. Hola, Capitán Quince. Al escuchar los saludos de los miembros del equipo, Quince asintió levemente y dijo. Muy bien, adelante y no te preocupes por mí. Después de escuchar esto, los miembros de la tripulación continuaron con sus ejercicios inacabados, pero sus movimientos eran más difíciles que antes. Dándose la vuelta, Quince se acercó a Kaido y le dijo. Kaido, tu actitud y positividad son geniales, lo aprecio mucho. Después de escuchar esto, Kaido dejó el superbloque de hierro en su mano y sonrió. Ja ja ja. ¿Qué tal mi método de ejercicio? Solo puedo decir que se adapta a tus gustos. Quince tranquilizó a Kaidm, después de terminar de hablar, giró la cabeza y miró a los miembros de la tripulación que todavía estaban haciendo ejercicio. Aunque parezca que todos trabajan duro, en realidad la fuerza de estas personas varía mucho. Quince no pudo evitar pensar que después de la batalla en el Valle de los Dioses, los piratas de Rock se desmoronarían y su acuerdo con Rock también llegaría a su fin. Esto significa que Quince puede formar su propio grupo pirata. Considerando este asunto, Quince tuvo que pensar en una pregunta. ¿Por qué es probable que los miembros del equipo reclutados ahora sean sus tripulantes en el futuro, y Quince ciertamente no permitirá que los miembros de su tripulación se conviertan en un montón de peces y camarones podridos? En el futuro será necesario ponerlos a prueba, los más aptos sobrevivirán y aquellos que puedan alcanzar el estándar en fuerza y potencial permanecerán. Luego, en el mundo pirata, recluta miembros adecuados para la tripulación, después de retirar sus pensamientos, Quince habló. Sigan adelante, muchachos. Practiquen duro. Luego se apartó y después de dar dos pasos, Quince de repente pensó en algo y se dio la vuelta y le gritó a Kaido. La próxima vez, elige un lugar diferente. El destino de Quince aquí es directamente la habitación de John. No hay manera, este viejo no es nada sensato, tiene que venir a la puerta él solo. Caminando lentamente por la cubierta, Quince puso sus manos detrás de su cabeza y miró hacia adelante. De repente, una persona caminaba hacia Quince. Era un hombre que vestía una túnica roja y llevaba una espada occidental en la cintura. John. Quince, estaba a punto de encontrarte. No esperaba encontrarte aquí. Cuando Quince vio a John, John también notó a Quince. Oye, me estabas buscando, no esperaba que ni siquiera tuviera que ir a tu puerta. Cuando Quince vio que John tomó la iniciativa de buscarlo, supo que iba a pagar su deuda. Parecía que lo había culpado injustamente antes, y este anciano cumplió su palabra. Al escuchar esto, el rostro de John cambió levemente, puso su mano sobre el hombro de Quince y dijo. Quince, da un paso para hablar. Al escuchar las palabras de John, Quince frunció el ceño, pero aún así lo siguió. Bajo la guía de John, Quince fue llevado a un rincón de las rocas. No había nadie allí, excepto el sonido del barco rompiendo el agua, estaba muy tranquilo. ¿Qué quieres decir con eso de que quieres ser tan misterioso sobre devolver el dinero? Respecto al comportamiento de John, Quince se quedó un poco sin palabras y no entendía lo que estaba haciendo. Dejemos de lado por ahora el asunto de devolver el dinero. Juan dijo sarcásticamente. Maldita sea. ¿Quieres dejar de pagar tu deuda? Al oír esto, la frente de Quince se oscureció. John quería dejar de lado sus sentimientos y sus puños ya estaban en estado de preparación. No, no. ¿Puedo, John, darte ese poco de dinero? Así es, no regresamos de jugar la última vez y dos capitanes, Ochoku y Silverax, vinieron a preguntarme. John parpadeó y bajó la voz. ¿Y qué? Quince aflojó los puños apretados y habló. Les dije que les había ganado 500 millones. Cuando oyeron eso, las generaciones futuras se quedaron estupefactas y sus ojos se llenaron de envidia y celos. Decidí en ese mismo momento que volvería a apostar contigo. Y úsame como intermediario para negociar tu apuesta. Cuando John dijo la última parte, mostró una sonrisa siniestra. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Quince se elevaron ligeramente. Él ya sabía lo que John quería hacer. Usó su propio dinero ganado como introducción y luego se describió a sí mismo como un personaje con poca habilidad para el juego. Mientras supiera un poco sobre el juego, podría ganar dinero por sí mismo. Luego, organiza un juego de apuestas y deja que Ochoku y Silverax tomen la iniciativa de jugar contigo. ¿No es esto simplemente una estafa para hermanos? Quince maldijo en su corazón, estas tres personas parecían tener una buena relación, pero resultaron ser un grupo de hermanos superficiales. Como era de esperar, en los piratas de Rocks, los hermanos son todos utilizados para apuñalar por la espalda. Así que lo que... Quince entrecerró los ojos ligeramente y dijo. Silverax y Ochoku vienen a jugar contigo. Aunque sus habilidades para el juego están bien, son peores que las mías, así que no tendrás problemas para lidiar con ellos. Entonces puedes... Cuando John dijo esto, le pareció haber visto las expresiones de las dos personas después de perder dinero, y no pudo evitar comenzar a reír. Vaya. Entonces realmente deberían estar agradecidos de tenerte como un buen hermano. Ja ja ja. Deja de burlarte de mí. Solo estoy creando una forma de hacerte ganar dinero. John no siente ninguna carga psicológica por haber apuñalado a su hermano por la espalda. Mientras eso le beneficie, puede hacer lo que quiera. Bien. En cuanto al asunto de John, Quince lo aceptó con gusto. Podía ganar dinero de los dos capitanes sin gastar dinero. Esto era equivalente a que alguien diera dinero. En cuanto a lo que sucede después de ganar dinero, Quince no tiene que preocuparse en absoluto, eso es asunto de John. ¿Cuál es tu propósito al hacer esto? Quince no pensó que John sería tan amable y tomaría la iniciativa de darle una oveja gorda para sacrificar. Ja ja ja. Solo, como intermediario, puedo retirar algo de dinero. John se frotó las manos, sonrió y dijo lentamente. Esta vez, John no solo quería verlos a ambos meterse en problemas al atrapar a Ochoku y Silverax, sino que también quería hacer una fortuna con ello. Ya sabes, esta es una oportunidad única. Mira tu actuación. Quince dijo lentamente y luego le dio una palmadita a John en el hombro. Ja 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 está bien. Traeré a Ochoku y John más tarde, después de decir esto, Juan se giró y se fue, ¿cómo va todo? ¿Quince tiene alguna idea? En una habitación, Ochoku, John y Silveraxe estaban sentados juntos y discutiendo. El que preguntó fue Silveraxe con armadura plateada. Después de enterarse de que John había conocido a Quinze, no pudo evitar querer saber los detalles y la actitud de Quinze. No te preocupes. Si yo soy el intermediario, ¿habrá algún problema con este asunto? John miró a Silveraxe y dijo con una sonrisa, sus ojos llenos de confianza. Ja ja ja. Entonces, ¿qué piensa Quinze? Ochoku, que estaba a un lado, no pudo evitar preguntar en ese momento. Los tres lo habían planeado de antemano. John primero le preguntaría a Quinze sobre el juego de apuestas, y luego él y Silveraxe irían a Quinze para una entrevista. De esta manera, podrán tener una idea preliminar de la actitud de Quinze. Si todavía quiere seguir jugando, por supuesto que los dos no perderán esta oportunidad. Si no quiere jugar, John puede persuadirlo. De todos modos, definitivamente ganará ese dinero. No sabes que la última vez que aposté con Quinze, él todavía quería continuar. Si no lo hubiera detenido, habría continuado apostando. Le mencioné esto esta vez y él inmediatamente mordió el anzuelo. Ve a buscarlo más tarde. John dijo lentamente, lanzándoles una mirada de ya saben. Seguro que el juego es adictivo. Quinze es rico y joven, así que es normal que quiera recuperar su dinero. Silveraxe escuchó a John decir que todo estaba hecho y se hizo eco. Por cierto John, ¿quieres unirte esta vez? Ochoque pensó por un momento y preguntó. Definitivamente no me uniré. ¿Por qué Quinze jugaría conmigo ahora? Él no es un tonto. Dijo Juan enojado. Al escuchar las palabras de John, Ochoque asintió, lo que se debió a una falta de consideración de su parte. Después de perder 500 millones con John, ¿cómo podría seguir jugando con él? A menos que tuviera demasiado dinero y no tuviera dónde guardarlo, caería dos veces en manos de la misma persona. Por cierto, le dije que ustedes dos son muy malos jugando, así que no revelen sus secretos cuando llegue el momento. Juan añadió. Aprender. Vamos a buscarlo ahora y veamos cómo reacciona. Caminar. Después de decir eso, Silveraxe y Ochoque se levantaron y se fueron, dirigiéndose directamente a donde estaba Quinze. Pero John no lo siguió esta vez. Para Quinze, John se sintió completamente aliviado. Después de todo, Quinze tenía un corazón tan sucio que no debería haber ningún problema en actuar. En la cubierta, Quinze estaba apoyado en el borde del barco, soplando la brisa del mar, mirando las olas arrastradas por el mar y esperando a Ochoque y John. Efectivamente, una voz familiar sonó desde atrás. Quinze, eres tan tranquilo. Ochoque vio a Quinze apoyado en el costado del bote en ese momento, mirando el paisaje y conversó. Al escuchar esto, Quinze giró la cabeza, los miró a los dos y dijo. Ochoque, hacha de plata. Los dos capitanes tienen tiempo de venir aquí y ver el paisaje. Ja ja ja. Hace mucho tiempo que no siento el bienestar del mar. Esta vez estoy disfrutando del viento. No esperaba encontrarte aquí por semejante casualidad. Ochoque se rió y siguió las palabras de Quinze. Mientras hablaba, se inclinó hacia Quinze, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, dejando a Quinze en el medio. Al ver esta escena, Quinze frunció el ceño. ¿Tenía miedo de escapar? Oye. Fue muy interesante escuchar tus noticias la última vez que tú y John salieron. Realmente me arrepiento de no haber ido contigo entonces. Ochoque abrió el tema y conversó con Quinze. Para llevar el tema al tema correcto, mencionó la última salida de Quinze. En realidad no es interesante. Si hubiera sabido que sería así, no habría ido. Quinze negó con la cabeza y dijo lentamente. Al escuchar esto, Ochoque frunció el ceño ligeramente y preguntó. Vaya. ¿Cómo digo esto? Ay. Para ser sincero, perdí algo de dinero cuando salí con John esta vez. Treinta millones de belly. Quinze suspiró y negó con la cabeza, su voz estaba llena de impotencia y arrepentimiento. Al oír esto, Ochoque y Silverax casi se rieron. ¿Treinta millones? Obviamente eran quinientos millones de bails, pero por supuesto no expondrían las palabras de Quinze. Esta debe ser la buena cara de Quinze y deliberadamente redujo el número. No esperaba que además de repelera cefa, hicieras esto. Pero el juego depende de la suerte. Si pierdes esta vez, quizás la próxima vez tengas mejor suerte. Ochoque se acarició la barba y dijo con una sonrisa. El hacha de plata en el costado también hizo eco en este momento. Sí. Este tipo de cosas dependen completamente de la suerte. Si pierdes tanto de una vez, la suerte definitivamente te acompañará la próxima vez. ¿Quién sabe? Tienes que jugarlo antes de darte cuenta. Es una lástima que ahora esté en el barco y no pueda salir a jugar. Quinze ni siquiera los miró a los dos, miró al mar y dijo con un poco de tristeza. O. Parece que realmente estás preocupado por perder dinero esta vez. Ochoque dijo lentamente. Eso no es el caso. Yo, Quinze, soy el pirata más rico de este barco después de todo. Solo pago 30 millones de belly, pero aún así no lo tomo en serio. Es demasiado aburrido. Quinze se giró para mirar a Ochoque y dijo lentamente. ¿Qué tal si, nos divertimos un poco? Estar tantos días en el barco es realmente aburrido. Hasta me pican las manos. Da la casualidad de que esta vez perdiste dinero, quizás puedas recuperarlo con nosotros. Cuando Ochoque reveló su propósito, supo que Quinze estaba a punto de morder el anzuelo, y solo quedaban unos pocos tableros de juego. ¿Ustedes dos? Dije que ustedes dos, no quieren ganar mi dinero. Quinze frunció el ceño y dijo. ¿Cómo es posible? Sin jugar, ¿quién sabe? Esto no depende de la suerte. Dijo Silverax. Así es, esto realmente depende de la suerte. Entonces, quien gane el dinero, no se caiga. Quinze dudó por un momento, luego asintió con dificultad y dijo. Ja ja ja. Por supuesto. Al ver que Quinze había aceptado, Ochoque aceptó de inmediato y mostró una sonrisa feliz. Al ver que habían logrado su objetivo, los dos no tenían necesidad de quedarse. Después de todo, en realidad no querían ver el paisaje. Después, conversó con Quinze durante algunas palabras, luego se despidió de él y se fue. Al ver que las dos personas se iban, Quinze no pudo evitar levantar las comisuras de la boca y girar la cabeza para seguir mirando el mar. El pez ha mordido el anzuelo. En este mundo, es cierto que las rutinas todavía ganan el corazón de la gente. El momento llegó un día después. Ese día, en la cubierta del Rox, varios piratas estaban hablando de algo juntos. Si alguien se acerca en este momento, podrás escuchar el contenido de su conversación. ¿Lo has oído? El Capitán Quinze va a hacer una apuesta con Ochoque y el Capitán Silverax. ¿En serio? ¿A quién le hiciste caso? Todos en el barco están difundiendo la noticia. No solo eso, también sé que el Capitán Quinze perdió 30 millones de baileys la última vez que regresó. ¿El Capitán Quinze perdió 30 millones de baileys? No esperaba que fuera tan poderoso, pero es tan mediocre en este aspecto. Es normal. Debes saber que el Capitán John es un veterano en este campo. Entonces tengo que ir a echar un vistazo. Nunca he visto un juego de apuestas entre capitanes como este. Esta vez será una revelación. No sé quién ganará al final. No hace falta decir que debe ser el Capitán Ochoque. No sé cuánto perderá el Capitán Quinze esta vez, punto punto punto. No solo ellos, sino también Quinze, Ochoque, Silveraxe y los demás estaban al tanto de las noticias sobre apuestas. No se sabía quién filtró el secreto, y rápidamente se extendió como un reguero de pólvora en The Rocks. Esto también hizo que Quinze se sintiera muy angustiado, no porque el rumor de que había perdido dinero circulara ampliamente, sino porque la atención prestada a este juego de apuestas le hizo sentir que había perdido cientos de millones. Originalmente, Quinze quería hacer una fortuna en silencio. Después de ganar Ochoque y Silveraxe esta vez, podría seguir confiando en esta habilidad para cosechar una ola de billeteras de otras personas. Pero luego la idea fracasó. Así fue, en efecto. Cuando los miembros de la tripulación del barco se enteraron, todos se quedaron muy sorprendidos. Ya sabes, en los piratas The Rocks, el juego es demasiado común. Además de despilfarrar los tesoros robados por los piratas en tierra, una gran parte de ellos se encuentran en el barco. Entre los diferentes juegos de azar, diferentes van y vienen en manos de la gente. Para decirlo sin rodeos, el juego es un pasatiempo en el mar y una forma de pasar el tiempo aburrido, por lo que casi la mitad de las personas del grupo pirata han estado expuestas a él. Pero esta vez, Quinze, que había perdido dinero, tuvo que seguir apostando con Silveraxe y Ochoque, lo que hizo que algunas personas a las que les gusta apostar, así como aquellos que querían ver los chistes de Quinze, sintieran curiosidad. Especialmente el león dorado, después de enterarse de que Quinze perdió 30 millones de baileis, fumó algunos puros más. Sabía que con los recursos financieros de Quinze, una cantidad tan pequeña de dinero no era nada para él, pero al ver a Quinze desanimado, se sintió inexplicablemente aliviado. Cuando supo que Quinze iba a apostar con Ochoque y los demás, sonrió aún más feliz, porque esta vez pudo ver con sus propios ojos que Quinze estaba derrotado. Pensando en esto, el león dorado no pudo contener su emoción y quiso oír a ver a Quinze para ridiculizarlo primero. En ese momento, Quinze acababa de terminar de hacer ejercicio en el bote y quería relajarse, cuando vio al león dorado caminando hacia él. Ja 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 ja. Quinze, escuché que perdiste más de 30 millones de baile la última vez. La primera vez que vio a Quinze, león dorado no pudo esperar para mencionar este asunto con una mirada juguetona en su rostro. Oh, no esperaba que estuvieras tan bien informado. De hecho, lo descubriste tan rápido. ¿Qué, quieres venir y darme dinero para consolarme? Quinze no se defendió por haber perdido dinero. Fue sólo un error. De todos modos, después de ganar un juego más tarde, este asunto se resolvería naturalmente sin ningún ataque. Tú, el dueño más rico del barco, ¿aún necesitas que te dé dinero? El león dorado olfateó y dijo lentamente. Pero, aunque tengas dinero, no tienes que hacerlo así. Aún tienes que jugar con Ochocu y Silveraxe. ¿Crees que puedes vencerlos a los dos? Creo que deberías darme el dinero. Prometo perder más lento que tú. El león dorado dio una larga calada al cigarrillo, con expresión burlona, y se rió. León dorado, ¿sabes por qué perdiste contra mí la última vez? Quinze ignoró por completo el ridículo del león dorado y habló. ¿Por qué? El león dorado frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué estás demasiado ocupado? ¿Tienes este tiempo, por qué no haces algo? ¿No sería bueno mejorar tu fuerza? Quinze puso los ojos en blanco y dijo enojado. Al escuchar esto, la expresión de Golden Lion cambió. Estaba a punto de enojarse, pero pensó que no podría vencer a Quinze, por lo que dijo una palabra dura. H.M.P.H. Entonces voy a ver qué tan mal pierdes. Después de decir eso, se sacudió las mangas, se dio la vuelta y se fue. Quinze se avergonzó de esto. ¿Este león dorado realmente vino aquí para regañarlo? Quinze y Ochoku fijaron una hora para esta tarde. A esta hora el sol se está poniendo afuera hacia el oeste y el tiempo está casi por terminar. Originalmente, Quinze quería jugar con ellos en su habitación, pero todos lo sabían. A pedido de ellos, el juego de apuestas se instaló en una terraza en medio de las rocas. No hay otra razón por la que elegí este lugar. Es simplemente porque es más cómodo para que la gente pueda observar y tiene una vista amplia. En el barco pirata de Rocks, hay todo tipo de equipos de juego, como dados, póker, tocadiscos, dardos, todo lo que está disponible en el casino afuera, básicamente todo está disponible aquí. Si se reúnen estas cosas, incluso si se abre directamente un casino, se puede poner en funcionamiento inmediatamente. Entre las muchas herramientas de juego, Quinze y los demás eligieron el póker esta vez. Y es un modo de juego con el que Quinze está muy familiarizado. Landlord Fifting. Aunque los nombres en este mundo son diferentes, la jugabilidad es exactamente la misma. Moviendo una mesa de juego al centro de la cubierta, Quinze, Ochocu y Silverax se reunieron alrededor de la mesa y se sonrieron el uno al otro. Todos tienen a Xiaojiujiu en sus corazones. Quinze, no esperaba que las cartas pudieran atraer la atención de tanta gente. Estoy realmente sin palabras. Ochocu habló primero, sacando una gran bolsa llena de tesoros y bailes. La razón por la que la gente en el barco sabía esto fue porque Ochocu envió el mensaje para atraer la atención de la gente en el barco, porque no podía derrotar a Quinze y tenía miedo de que Quinze no pudiera pagar el dinero si lo perdía. Entonces, si algo así sucede y hay tantos pares de ojos mirándolo, Quinze definitivamente no hará trampa. Quién sabe, quien contó esta historia seguramente tendrá un hijo con un culo podrido. Mientras Quinze hablaba, los miró a los dos. Aunque Quinze no sabía quién había filtrado la noticia, debía haber sido uno de los dos, o ambos. Porque yo no sabía de los treinta millones de bailes que mencionó casualmente. Al escuchar la boca venerosa de Quinze, Ochocu se quedó sin palabras por un momento, como si se hubiera comido una mosca, y no respondió durante mucho tiempo. Ejem, comencemos. Después de toser dos veces, Ochocu cogió una pila de cartas. Al mismo tiempo, cuando otras personas en la cubierta vieron a Quinze y los demás, todos corrieron aquí, en el barco pirata Rox, algunos piratas vieron a Quinze, Ochocu y Silverax sentados juntos en la cubierta y comprendieron que el juego estaba a punto de comenzar. A su llamado, los piratas que no habían estado antes en cubierta vinieron a unirse a la diversión. Después de un rato, había varios círculos de personas de pie alrededor de Quinze. En el círculo exterior, algunos miembros de la tripulación incluso trajeron algunas herramientas para caminar, y en el círculo interior estaban los capitanes. Barba Blanca miró a Ochocu y Silverax en el juego de apuestas. Los dos estaban ansiosos por intentarlo y parecía que tenían una oportunidad de ganar. Ante esto, sonrió, porque sabía que Quinze no perdió dinero en absoluto y también hizo que John tuviera una gran deuda. Al pensar en esto, no pudo evitar reír más fuerte, y esta risa se extendió al león dorado a su lado. En sus oídos, también se puso feliz. Ja 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 ja, Edward, tu buen hermano Quinze ni siquiera ha comenzado todavía. ¿No crees que pueda ganar, verdad? El león dorado sostenía un cigarro en su boca y dijo con una sonrisa. Si quieres cuidarlo, ¿no puedo pensar en algunas cosas felices? Barba Blanca miró al león dorado y dijo que no prestó atención en absoluto a las burlas del león dorado, porque cuando el verdadero juego de apuestas termine, naturalmente sabrá quién es el payaso. Punto punto punto. Mientras las dos personas se peleaban, la situación en el campo comenzó a volverse sutil. Quince, muéstrame todo el dinero que trajiste aquí. Haz que todos sepan lo que está pasando. Ochocu colocó las cartas en el centro y luego abrió el tesoro que había en la bolsa. De repente, la luz brillante de la mesa atrajo las miradas ardientes de los piratas. Al escuchar esto, Quinze sonrió. El dinero en la superficie era en realidad casi el oro celestial que Quinze arrebató ese día. Después de un tiempo, los ganaré todos y serán devueltos a sus dueños originales. Tomó una bolsa en la mano y la arrojó sobre la mesa. Bajo el hábil control de la fuerza, la bolsa se desató lentamente. En la bolsa de Quinze hay billetes y tesoros. Este es el dinero que le ganó a John la última vez. Quinze no lo ha organizado correctamente, pero esta vez puede sacarlo y usarlo. Lo mismo le pasó al hacha de plata que estaba a su lado, poniendo todo el dinero sobre la mesa. De repente, tres grandes bolsas con tesoros aparecieron sobre la mesa de juego. La sacudieron y los piratas sintieron picazón al oír el sonido del chapoteo. Los capitanes juegan de otra manera. Con este dinero me alcanzaría para robar toda la vida. Sí. Desde que me convertí en pirata, nunca había visto un juego tan grande. Es bueno ser capitán. No faltan tesoros ni nada. Me pregunto si podré convertirme en capitán en el futuro. Tienes que hacerlo. El capitán es lo suficientemente fuerte como para vencerte diez veces sin ningún problema. Dejad de pitar, vamos a ver cómo juegan los capitanes. Punto 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 punto. Cuando todos los piratas vieron los tesoros que exhibían los capitanes, se les iluminaron los ojos. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro casino, estos piratas ya lo habrían destrozado con sus grandes espadas. Porque sólo el tesoro que hay en la mesa es más de lo que la mayoría de los piratas pueden usar en toda su vida. Para los piratas que llevan muchos años navegando en el mar, quemando, matando y saqueando por todas partes, la tentación es sin duda enorme, pero afortunadamente todos han crecido y no tienen intención de subir a robar. No hablemos más tonterías, vamos. Ochoku no pudo esperar cuando vio el tesoro que sacó 15. C. Espera un momento. Tienes que pedirle a alguien que reparta las cartas para este tipo de juego. ¿Quieres repartirlas tú mismo? Mientras 15 hablaba, miró a los espectadores y el alto cuerpo de Kaido se destacó. Kaido, ven aquí. En ese momento, Kaido se quedó atónito cuando lo llamaron por su nombre. Miró a 15 con los músculos faciales crispados. Era obvio que 15 quería que él fuera el asistente que repartiera las cartas, lo que hizo que Kaido, quien pensaba que era un poco superior, se sintiera insultado. Originalmente no quería hablar con él, pero debido a que 15 era su capitán, después de luchar por un tiempo, todavía se inclinó hacia 15, recogió las cartas de la mesa y parecía impotente. Iniciar en orden. A medida que las cartas se apilaban frente a los capitanes, los piratas que observaban poco a poco se quedaron en silencio. El león dorado parecía bromista y el de barba blanca sostenía los puños frente al pecho. John aún no había llegado. Pronto se repartieron todas las cartas, dejando las últimas tres sobre la mesa y llamando al propietario. El primero que llamaron fue Silverax. Lo vi abrochando la mesa y optando por no llamar. 15, al igual que él, no ofreció la primera ronda de cartas, porque según su conocimiento y percepción, las cartas ocultas eran 2, 6 y 9, que no coincidían bien con las cartas en su mano. Después de que los dos se dieron por vencidos, Ochocu llamó al propietario. La apuesta inicial es de un millón de berry y, si sale una bomba, la apuesta inicial se duplicará. Cuando Ochocu consiguió una buena mano, ganó la primera ronda y ganó dos millones de berry en unos pocos minutos. Esto hizo que los leones dorados que estaban a su lado comenzaran a envidiarlo. Ese dinero llegó con tanta facilidad. Pronto comenzó la segunda ronda y 15 todavía no había hecho ninguna oferta. Aunque sus cartas y sus cartas ocultas eran bastante buenas, a 15 le gustaba dejar que su oponente ganara un poco de dinero primero y luego usar su fuerza. Esta vez Ochocu volvió a ser el anfitrión y ganó 4 millones de berry. Mientras jugaba a las cartas, 15 observó un detalle. Ochocu y Silverax rara vez jugaban cartas que los hicieran sentir cómodos, y mientras se jugaran esas cartas, casi se acabaría todo. Esto demuestra que deben ser capaces de ver claramente las cartas en sus manos y tener el poder del conocimiento y el dominio. Sin embargo, esto estaba dentro de las expectativas de 15, porque como capitán de los piratas de Rocks, no tenían esta habilidad, por lo que no podían sentarse en esta posición por tanto tiempo, para poder salir lo antes posible. Con el paso del tiempo, 15 pronto perdió 15 millones de baileys, mientras que Silverax se perdió más de 7 millones. Por un momento, la cara de Silverax se puso muy fea, porque él y Ochocu también estaban en una relación competitiva. Ambos tenían sus propias pequeñas ideas y querían ganar la mayor cantidad de dinero de 15, por lo que no llegaron a una relación de cooperación efectiva. Perder tanto dinero esta vez le hizo sentir muy incómodo. 15 también se dio cuenta de esto, porque los dos hombres jugaron cartas que no estaban dispuestos a ceder el uno al otro. Por lo tanto, en cada ronda de Landlord Fitting, los tres jugaban con cartas abiertas, y cada uno sabía exactamente qué cartas tenía, y en el proceso, Ochocu seguía ganando. Ahora está seguro de que 15 es una persona amante de la diversión que ni siquiera puede entender las cartas más básicas y no sabe cómo jugar buenas cartas. Perdí decenas de millones de baileys en tan poco tiempo. El Capitán 15 realmente no sabe jugar. Podrías dejarme jugar. Definitivamente soy mejor jugando que el Capitán 15. Esta habilidad con las cartas es una lástima. Sí. Claro que puede ser voluntarioso si tienes dinero. Esta es realmente una pérdida casual. Realmente deseo que la persona sentada frente a 15 sea yo, así podré volverme rico de la noche a la mañana. Entonces seguiré siendo un pirata. Punto punto punto. Algunos piratas vieron que 15 seguía perdiendo dinero. La atmósfera tranquila anterior se vio interrumpida por animadas discusiones. Todos se quejaron de que las habilidades de 15 con las cartas eran deficientes y que estaba dando dinero al oponente. También espero que la persona sentada en la mesa de juegos sea yo, porque a juzgar por la actuación de 15, todos sienten que pueden ganar algo de dinero con él. Para 15, el período de fortaleza acaba de comenzar. Ja 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 ja. Edward, ¿no puedes reír ahora? Al ver que 15 perdió más de 10 millones en un corto período de tiempo, Golden Lion no pudo contener su emoción interior y dijo con una sonrisa mientras sostenía un cigarro. Al mirar a Barba Blanca, sus ojos estaban llenos de diversión. Cuando Barba Blanca escuchó esto, lo miró y nos molestó en hablar con él. Aunque no sabía por qué 15 perdió tanto al principio, miró la expresión tranquila de 15 en este momento. Recordando lo que dijo 15 antes, Barba Blanca no está preocupado en absoluto, porque no cree que nadie pueda aprovecharse de 15, y definitivamente tomará acciones de seguimiento. Y la realidad fue tal como él esperaba. 15, que estaba en la mesa de juego, no se rindió más, porque la situación ya estaba clara. Ochocu y Job no estaban lidiando con eso, y sus cartas parecían transparentes para los dos oponentes. En ese caso, simplemente deja que la persona del lado opuesto no vea tus cartas con claridad. Próximo momento. 15 colocó una capa ligera de Aki de color armado en la parte posterior de la carta y, al mismo tiempo, sostuvo la parte posterior de la carta con su mano. Bajo el Aki de color armado de alto nivel, el Aki de color de conocimiento de bajo nivel de Ochocu y Silverax perdió repentinamente su efecto. Al mismo tiempo, 15 pasó esta habilidad a manos de Ochocu y Silveraxe a través del escritorio. Por un momento, no sólo no pudieron ver claramente las cartas de Quince, sino que tampoco pudieron ver claramente las cartas del oponente, ni siquiera las tres cartas ocultas. Al ver esta escena, los dos no pudieron evitar fruncir el ceño. Tan pronto como sus expresiones cambiaron, inmediatamente adivinaron que se trataba del truco de Quince. Aunque no entendían por qué las cartas de la otra parte no se podían ver con claridad, no creían que algo así sucediera porque había algo mal con su actitud dominante. Y rápidamente adivinaron que Quince había colocado el Aki de color armado en la parte posterior de la tarjeta, de modo que el Aki de color que usaba no pudiera penetrar el papel. Desde entonces, ambos siguieron el mismo ejemplo y también agregaron un color dominante armado al reverso de la tarjeta, con una tenue capa de negro emergiendo en la parte posterior. Pero esto casi no tiene efecto en el nivel dominante de Quince, y aún puede ver sus cartas claramente. Esta apuesta, que se decía que era un juego de cartas, era en realidad una competición de fuerza. Sin embargo, los dos no conocían el poder dominante de Quince. Después de todo, Quince nunca lo había demostrado en The Rocks. Incluso si suponían que podría ser posible, los dos no creían que pudiera ser más alto que ellos. A los ojos de Ochoku y Silveraxe, la situación actual es sólo una pelea a ciegas, pero no están preocupados en absoluto, porque según las habilidades que Quince ha demostrado antes, incluso esto aún puede ser aplastado. Pero el hecho es que Quince puede ver sus cartas con claridad, pero no puede ver las cartas de Quince con claridad. Al mismo tiempo, piensan que Quince tampoco puede ver sus propias cartas con claridad. En esta situación, la ventaja de Quince es demasiado obvia. Y para ganar suficiente confianza, Quince perdió algunos juegos más, lo que aumentó enormemente su confianza. Pero después de eso, Quince fue mejorando poco a poco. Finalmente, en la duodécima ronda, Quince ganó dinero por primera vez. Todo el proceso fue complicado y no fue fácil. Porque las cartas jugadas por Quince pueden permitir que Ochoku y Silveraxe pasen las cartas pequeñas, pero en las cartas clave, son estrictamente defensivas. ¡Maldita sea! Quince ganó dinero, esta es la primera vez. Después de perder tantas veces, por fin gané dinero. Mirando la apariencia de Quince, no hay fluctuación en absoluto. Efectivamente, el poco dinero que perdió no es nada para él. ¿De qué sirve ganar una vez? Es solo cuestión de suerte. Nunca sabes qué pasará después. Punto punto punto. Después de ver a Quince ganar una vez, los piratas que estaban mirando comenzaron a discutir. El león dorado lo miró y sonrió con desprecio. Era solo una victoria, lo cual no explicaba nada en absoluto. Pero la expresión de Barba Blanca era completamente diferente a la suya. Sabía que había llegado el momento y que Quince iba a dar la señal para contraatacar. En efecto, en las casi diez rondas restantes, Quince perdió una mano. Aunque cada victoria fue emocionante, eso no afectó al dinero cada vez menor en manos de Ochoku y John. Y en el proceso, Ochoku y Silverax estaban molestos porque siempre sentían que estaban a un paso de ganar. Si hubieras jugado tus cartas así ahora, definitivamente habrías ganado. Si me hubieras pedido que fuera más grande ahora mismo, habría huido. En ese estado de ánimo, esperan infinitamente la siguiente ronda, pensando que definitivamente no perderán en la siguiente ronda. Por lo tanto, bajo la influencia de este tipo de psicología, se hundieron cada vez más en problemas. Pronto, Quince recuperó el dinero que habían ganado antes. Y este proceso todavía continúa. Aunque han comenzado a perder dinero, Ochoku y Silverax ahora están en la mesa de juego, y no pueden recuperarlo incluso si tienen nueve vacas. Bajo la atenta atención de la gente, los tesoros frente a ellos disminuyen gradualmente, mientras que la pila de tesoros frente a Quince se hace más alta. El Capitán Quince realmente ganó tanto. Maldita sea, dije antes que el Capitán Quince no sabía jugar, ¿por qué se volvió tan feroz de repente? Ahora tengo algunas dudas sobre la autenticidad de la noticia de que el Capitán Quince perdió 30 millones. No es necesariamente una mentira, creo que es suerte, porque aunque he ganado varias veces, cada victoria es muy incierta. Si hay un pequeño error, esta mano se perderá. Punto, punto, punto. Después de ver a Quince ganar dinero, los piratas comenzaron a hablar nuevamente. Maldita sea. Ochoku y Silverax son realmente malos, ni siquiera pueden entender cómo jugar a las cartas. Es una vergüenza y una gran humillación para Quince ganar dinero. Después de ver a Quince ganar varios juegos en el campo, el León Dorado se dijo a sí mismo que estaba muy insatisfecho con el desempeño de Ochoku y Silveraxe. ¡Búlalala! León Dorado, ¿no estabas muy orgulloso antes? Si crees que son buenos en eso, adelante, hazlo si tú eres bueno en eso. Después de que Barba Blanca vio que Quince ganaba dinero, supo que su idea era absolutamente correcta. Había estado ocultando su torpeza y luego la mostró en el momento crítico. Esto le hizo admirar la paciencia y el coeficiente intelectual de Quince. Para una persona con fuerza y cerebro, cualquiera que pudiera ser el oponente de Quince daría miedo solo de pensarlo. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, León Dorado quedó atónito y pensó por un momento. Parece muy posible. Dado que no puede alcanzar a Quince en términos de fuerza por el momento, ganar aquí no sería una especie de trascendencia? HMPH. ¿Crees que no me atrevo? Si no fuera por el hecho de que solo hay tres personas en este juego. Quince habría perdido y habría regresado para recuperar el dinero. El León Dorado dio una larga calada a su cigarro y dijo. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, el juego de apuestas ya había llegado a su fin. Porque en ese momento, todo el dinero que trajo Silverax se perdió. Nunca había ganado desde que entró al juego. El dueño local perdió, el granjero también perdió y todos los que estaban sentados allí eran estúpidos ahora. Explica perfectamente esa frase, es buena y divertida al mismo tiempo, Ochoku se enojó mucho cuando vio que Silverax había perdido todo su dinero. No fue porque Silverax perdiera dinero, sino porque sin una persona, el juego de apuestas no podría continuar. Pero aún no he recuperado mi dinero. ¿Quién quiere tomar el control? Pensando en la gente fuera de la corte, Ochoku miró a su alrededor y preguntó, su voz llena de urgencia y expectativa. Yo voy. Pronto, una voz se escuchó entre la multitud, y todos siguieron la voz y miraron hacia los lados. Es el León Dorado. Te escuché bien. El Capitán León Dorado viene en camino. Originalmente pensé que esto era sólo un duelo entre Quince y Ochoku, los capitanes de Silveraxe, pero no esperaba que fuera una batalla de ruedas. Maldita sea. Se ve genial ahora, el Capitán León Dorado reemplaza al Capitán Hacha plateada. Pero, el Capitán León Dorado no tiene dinero consigo ahora mismo. Ciertamente parece ser el caso, cuando los espectadores oyeron que el León Dorado estaba a punto de subir al escenario, todos lo miraron. En ese momento, el León Dorado sostenía un cigarro en la boca, tenía un aire de dignidad en su rostro y tenía los brazos cruzados frente al pecho, pero no tenía nada encima. Escuchó claramente las palabras de los piratas. ¿No voy a tener dinero? Ignorantes, esperen a que lo consiga pronto. Con el poder de la fruta Piao Piao, el León Dorado no tardó mucho en traer una gran bolsa de tesoros, que era mucho más de lo que tenían Ochoku y los demás. Ante la mirada de todos, Silverax renunció a regañadientes a su puesto, y Golden Lion se sentó sin ceremonias y arrojó la bolsa que tenía en la mano sobre la mesa. ¡Zas! Los tesoros estaban esparcidos sobre la mesa, haciendo mucho ruido. Mirando nuevamente al León Dorado, ahora tiene una mirada desgarbada, exactamente igual que el hacha plateada del principio. Quince, Ochoku, no les importa si subo al escenario. El León Dorado levantó las cejas, miró a los dos y dijo. No creía que si Quince podía ganar, sería gracias a una habilidad particularmente excelente. Como mucho, sería gracias a la buena suerte y al buen momento. Pero no creía que la suerte de Quince pudiera seguir siendo tan buena. Por supuesto que no me importa. Quince dijo con una sonrisa. Alguien vino aquí especialmente a dar dinero, así que, por supuesto, no se negaría. Como había decidido ganar esta vez, tenía que maximizar los beneficios. Por supuesto, Ochoku no se negará. Está ansioso por tener un reemplazo de inmediato. Aún no es demasiado tarde para alegrarse por la aparición del León Dorado. Ochoku asintió levemente para expresar su significado. Ja 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 ja. Tráelo. El León Dorado apagó el cigarro y encendió otro. Kaido, reparte las cartas. Quince no dijo nada más, miró a Kaido que estaba parado como un tronco. Al escuchar esto, Kaido miró a Quince, suspiró y barajó las cartas con sus manos. Pronto, delante de los tres capitanes, se repartieron los tres juegos de cartas. Con respecto al León Dorado, Quince utilizó el mismo método que antes con el hacha de plata, pero esta vez Quince no lo probó nuevamente, porque sabía muy bien quién era el León Dorado. Después del último duelo, existe una cierta brecha entre el León Dorado y su yo actual, ya sea en términos de dominio armado o de dominio del conocimiento. Y la relación entre él y Ochoku también es de competencia. Pero tenía que luchar rápido y terminar de cosechar al León Dorado en el tiempo más rápido, porque era relativamente fuerte y descubriría rápidamente sus trucos. Desde entonces. Poco después de más de diez rondas, el tesoro frente al León Dorado se redujo en veinte millones de belly. Y Ochoku no es mejor. A pesar de que el León Dorado descubrió las pistas y usó su poder dominante armado para resistir el poder dominante basado en el conocimiento de Quince, siguió perdiendo. ¡Maldita sea! El Capitán Quince de repente parece una persona diferente. ¡Así es! Ganó cada mano con tanta facilidad como si supiera qué cartas tiene en la mano el oponente. ¿Qué está pasando? Esto es completamente diferente a la loca derrota del principio. He ganado más de cuarenta millones de belly solo en estos juegos. ¿El Capitán Quince está aprendiendo tan rápido? ¿Es posible, que este sea el verdadero rostro del Capitán Quince? En realidad estaba fingiendo al principio. Parece posible, punto punto punto. Algunos piratas miraron la escena frente a ellos y exclamaron. Si antes la obtención de dinero de Quince era como un flujo constante, ahora es como una cascada, completamente evidente, derrotando al oponente a una velocidad extremadamente rápida. Este es el extremo completamente opuesto al anterior. Desde el principio, cuando Xiaobai era ignorante y seguía perdiendo, hasta los obstáculos en el medio donde perdió y ganó, y ahora tiene el control de la situación general y gana continuamente. Esto hizo que los piratas pensaran en dos posibilidades. Una de ellas es que Quince era realmente un novato al principio, pero después de varias experiencias, ahora está completamente familiarizado con este juego y puede encontrar el momento adecuado para jugar a las cartas. Una de ellas es que Quince ha estado fingiendo. En realidad, estaba seguro de ganar desde el principio, pero siguió fingiendo para hacerle creer al oponente que era un novato, luego relajó su vigilancia y luego destruyó al oponente paso a paso. Les resultó difícil creer que esta transición se completara en tan poco tiempo, pero que Quince ocultó deliberadamente su torpeza, pensaron que era muy posible, porque sólo lo descubrieron en este momento. Desde el principio hasta el final, la expresión de Quince no cambió, lo que era una señal de indiferencia a la hora de controlar la situación general. Este. También les recordó otra pregunta. Con las habilidades de Quince, ¿perdería 30 millones de belly? Los piratas que estaban observando podían pensar en el León Dorado y en Ochoco en el juego de apuestas. En el juego de apuestas, cuanto más jugaban, más convencidos estaban de sus sospechas. Quince no confiaba en absoluto en la suerte y no era un novato en absoluto, porque claramente sentían que sus cartas parecían transparentes frente a él. En ese momento, ambos tenían una duda en sus corazones. ¿Por qué Quince puede ver sus propias cartas, pero yo no puedo ver las suyas? Se miraron y rápidamente pensaron en una posibilidad. La dominación armada de Quince no sólo ha alcanzado el nivel más alto, sino que también tiene un dominio del conocimiento que es mucho más fuerte que ellos. Tan pronto como apareció esta idea, sus mentes parecieron explotar. Porque sólo esto puede explicar por qué sus cartas parecen haberse agotado. De repente. Los dos estaban horrorizados. Al ver al tranquilo Quince frente a ellos, supieron que estaban totalmente equivocados. Este Quince era básicamente el que podía aplastarlos, pero recién ahora se reveló. Al pensar en esto, León Dorado sintió que se había convertido de nuevo en un payaso, mientras que Oshoku sintió que se había convertido en un pez, un pez que mordió el anzuelo. Silveraxe, que observaba desde un costado, también descubrió la anomalía de Quince. Si pudo explicarlo por suerte cuando estaba en la cancha antes, entonces el desempeño de Quince ahora sólo puede explicarse por esta posibilidad. De repente. El arrepentimiento se apoderó de los corazones de los tres. Jugar a las cartas con Quince no sólo era irracional, era simplemente estúpido. De repente, Oshoku pareció pensar en algo y levantó la cabeza y miró a su alrededor. ¿Dónde está Juan? Después de escuchar las palabras de Oshoku, todos no pudieron evitar mirar a su alrededor. El capitán John no está aquí. Un pirata dijo en voz alta después de confirmar la situación. Al mismo tiempo, en la mente de todos surgió una pregunta. El capitán Oshoku estaba jugando, ¿por qué le pidió dinero a John? ¿Sería posible que quisiera pedirle dinero prestado? Al ver que John no estaba aquí en ese momento, Oshoku confirmó su sospecha. Este John se mintió a sí mismo desde el principio hasta el final. El hecho de que ganó 500 millones de baile y que Quince era una oveja gorda esperando ser sacrificada eran todas mentiras que él inventó. Oshoku sabía muy bien qué tipo de habilidades tenía John, y eran sólo un poco mejores que él como máximo. Pero si alguien de este nivel quiere ganar 500 millones de baile y en manos de Quince, no es más que un sueño. Y mucho menos ganar dinero, estaría bien si no pierde 500 millones de baile. Por lo tanto, todas estas son mentiras inventadas por John para engañarse a sí mismo y a Silverax. Al pensar en esto, la ira en el corazón de Oshoku aumentó lentamente, y todo su cuerpo permaneció allí, como la calma antes de la tormenta. Al ver esta escena, Quince tomó una gema y la pesó en sus manos. Oye. ¿Estás ahí? ¿Estás listo para jugar? Al oír esto, Oshoku estalló. Divertirse. ¿Dónde está ese niño, John? ¿Dónde murió? Los piratas se sobresaltaron por el repentino ascenso de Oshoku y dieron un paso atrás. Me surgió otra pregunta. ¿Qué le pasa a Oshoku? Se puso violento mientras jugaba y perdió dinero con Quince. ¿Por qué lo llamó John? Quince sonrió al ver esto. Parecía que la apuesta había terminado, pero había un buen espectáculo para ver a continuación. Porque en ese momento Oshoku debería haber descubierto que John le estaba mintiendo, de lo contrario no habría mencionado de repente su nombre. Oye. Oshoku, ¿qué buscas a John? El león dorado no quería seguir jugando en este momento. Ya había perdido más de 20 millones de bailes. Si continuaba jugando, no había duda de que con los métodos de Quince, perdería aún más. Pero no entendía qué quería decir Oshoku con buscar a John. Después de perder dinero, ¿no debería buscar también a Quince? La misma pregunta surgió del hacha plateada que estaba al costado. También estaba sorprendido por los movimientos de Oshoku. Repentino. Pareció reaccionar y miró a Oshoku, sus ojos se encontraron. Los ojos de la otra persona estaban llenos de ira, lo que confirmó la suposición de Silverax. Este es un juego, un juego contra mí y contra Oshoku. Inmediatamente, la ira de Silverax se surgió. Suyo. ¿Dónde está John? En medio de las dudas de todos, Silverax también comenzó a buscar a John. Como resultado, el enfoque del juego de cartas original ha cambiado por completo. Las expresiones de los capitanes en el campo variaron. Oshoku y Silverax estaban a punto de volverse locos, Golden Lion tenía un signo de interrogación en su rostro y Quince estaba mirando todo esto con una sonrisa. ¿Qué pasa? Solo estoy jugando a las cartas. ¿Por qué cambió así? Simplemente te escapaste después de perder dinero. Los capitanes no deberían ser personas que no puedan permitirse perder, ¿verdad? No lo sé. ¿Pero por qué buscas a John? Punto punto punto. Los piratas estaban muy desconcertados sobre cuál era la situación y cómo una persona al margen podía afectar a las personas en la mesa de juego. Oshoku, ¿por qué no lo explicas? Al ver que su pregunta no había sido respondida, el León Dorado pareció un poco infeliz y volvió a preguntar apresuradamente. Después de escuchar lo que dijo el León Dorado, Oshoku reprimió sus emociones internas y habló. La persona que dijo que Quince perdió dinero es John. Al escuchar esto, León Dorado frunció el ceño, luego su expresión cambió y de repente comprendió que John estaba mintiendo. Porque la habilidad de Quince, León Dorado, acababa de ser probada personalmente a un costo de 20 millones de baileis, y no era tan mala como se rumoreaba. Dijo que Quince perdió 500 millones ante él. Tan pronto como salieron estas palabras, todo el público quedó en silencio y todos quedaron atónitos. Entonces estalló una acalorada discusión entre los piratas. ¡Mierda! ¿Qué demonios está pasando aquí? Una vez son 30 millones, otra vez son 500 millones. Nima, no lo entiendo. ¿Qué demonios? ¿Por qué la situación es tan complicada? Solo quiero ver a los capitanes jugar a las cartas, pero siento que está empezando a quemarme el cerebro. Buen chico, me ha despertado la curiosidad, punto punto punto. En el momento en que escuchó a Oshoku decir 500 millones, Quince quedó un poco confundido. Este Juan sí que se atrevió a decirlo. Dijo directamente que había perdido 500 millones, sabiendo que mentiría, pero no esperaba una cantidad tan grande. La clave es que estos dos capitanes se lo creyeron. Quince pensó que era bueno engañando, pero no esperaba que John fuera un mejor en... John debería estar en la habitación ahora, puedes ir a buscarlo. En ese momento, Quince les informó una dirección y les ayudó a resolver sus problemas a tiempo. ¡Maldita sea! ¿Por qué sigues ahí parado? ¡Ve allí! El león dorado se enojó en ese momento, arrojó las cartas sobre la mesa y gritó fuerte. Desde entonces, los tres capitanes tomaron la delantera, seguidos por algunos piratas que querían ver el espectáculo, y fueron a la habitación de John a matar. Al mismo tiempo, en una sala de barco decorada con gran lujo, un hombre que vestía una túnica roja y cabello largo y rizado estaba sentado en su asiento limpiando su espada occidental. Mientras se limpiaba, todavía estaba pensando en lo que sucedería después de que Quince ganara el dinero. Me pregunto cuánto dinero puede ganar Quince esta vez. ¿Qué parte obtendrá entonces? Si el dinero se usa para pagar deudas, debería poder compensar parte de ellas. No sé cómo será la situación en el exterior. Si no quisiera ver a Quince ganar dinero, decidí salir y ver cómo estas dos personas inteligentes, Ochoku y Silveraxe, perdieron todo su dinero. Después de un tiempo, la espada occidental estaba tan brillante que la limpió, como si fuera un espejo, y pudo reflejar el rostro de John. Tomó la espada occidental y bailó en el aire unas cuantas veces. A través de su visión periférica, sobre el cuerpo similar a un espejo de la espada occidental, a John le pareció ver a un grupo de personas que se acercaban por la ventana. Por alguna razón, un mal presentimiento brotó en su corazón. Antes de que pudiera pensar más, de repente, se oyó una voz fuerte. Auge. Buscando la reputación, en la puerta, hay leones dorados, Ochoku, hachas de plata y un grupo de piratas, la ira en los rostros de los capitanes que estaban afuera de la puerta de John estaba a punto de estallar, como si se hubiera convertido en realidad. Al ver las expresiones de los tres capitanes, el corazón de John dio un vuelco y de inmediato adivinó su propósito. Una situación tan amenazante es sólo una posibilidad. Las tres personas perdieron dinero y ya dudaron de sí mismas. Maldita sea. John, ¿estás intentando engañarnos a propósito? La primera vez que Ochoku vio a John, su ira aumentó de inmediato, apretó los puños y preguntó. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no puedo entender? Juan se defendió rápidamente, sabía que si lo admitía ahora, se acostaría y saldría. ¿Pero cómo podían estos capitanes creer lo que decía Juan? Maldita sea. ¿Qué le estás diciendo? Primero dale una paliza y luego habla. Después de la paliza, puedes hacer lo que quieras. Tan pronto como el león dorado terminó de hablar, corrió hacia John, y al escuchar esto, Ochoku y John inmediatamente siguieron su ejemplo. John puede bloquear a una persona, pero no puede bloquear a las dos personas detrás de él. Desde entonces. El capitán John fue capturado por los tres capitanes en poco tiempo. Los dos lo sujetaron y uno de ellos golpeó y torturó a Juan. No me lo digas. Maldita sea. Si hoy no dices la verdad, ¿por qué no te vas a nadar al mar? Ochoku ahora estaba furioso y era completamente despiadado, usando puños y patadas, haciendo que John gritara repetidamente. Y tan extraña escena dejó atónitos a todos los piratas que lo seguían. Mierda. ¿Qué hizo el capitán John? Realmente despertó la ira de los tres capitanes. Varios capitanes rodearon a un capitán, este, jajaja. Es realmente emocionante. El capitán fue golpeado violentamente. Es la primera vez que veo esta escena. Vale la pena. ¿Deberías llamar al capitán? El capitán John fue golpeado demasiado fuerte. No seas tan quisquilloso. No podemos preocuparnos por asuntos entre capitanes, y en nuestro grupo pirata, al capitán no le importan esas cosas. Punto punto punto. Los piratas vieron a John siendo golpeado por los tres capitanes con expresiones como si estuvieran viendo un espectáculo. John, que siempre había sido famoso en los piratas de rocks, ahora tenía la ropa rota y huellas de zapatos por todo el cuerpo. Especialmente en la cara, hay una marca de zapato de gran tamaño, que es la marca dejada por los zapatos únicos de Ochocu. Muchos piratas tenían diferentes expresiones, algunos estaban preocupados, algunos estaban confundidos y algunos estaban emocionados. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban viendo el espectáculo y aplaudiendo cerca. Pensaron que el incidente no fue lo suficientemente grande. Algunos incluso luchaban por los tres capitanes. Vamos y gritad, que golpeen más fuerte. Pero a diferencia de estas personas, los miembros del equipo John guardaron silencio en ese momento y se retiraron a la posición de retaguardia uno tras otro. Ante tal escena, temieron que los tres capitanes se enojaran y los agarraran para golpearlos. En la habitación de John, gritos como de cerdo se oían uno tras otro, resonando en las rocas. 15 Wang en la cubierta podía sentir la brutalidad de la pelea de tres hombres mientras escuchaba, e incluso si no miraba, 15 podía ver la situación de John en este momento al ver y escuchar. Bajo la tortura de tres personas, John finalmente no pudo resistir y confesó todo. De repente, los piratas que estaban observando se alborotaron. No esperaba que el capitán John se jactara de haber ganado 500 millones de yuanes de 15. Realmente estaba alardeando y no tenía miedo de mostrar la lengua. Maldita sea. John, es una pena que haya dicho eso. Los capitanes serán más problemáticos. Dije que 15 había perdido, pero resultó que perdí casi 100 millones de belly contra 15. ¡Qué descaro! Ja ja ja, incluso preparaste una trampa para atrapar a Ochoku y al capitán Silverax. No me extraña que los hayan golpeado tan brutalmente. Te lo digo. Alguien como el capitán 15 debe haber actuado deliberadamente como ellos y haber perdido 30 millones de belly. ¿Quién lo creería? Nadie realmente creyó este rumor en ese momento. Maldita sea. Eras el más ruidoso en ese momento y dijiste que definitivamente te harías rico de la noche a la mañana si subías allí. Punto 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 punto. Todo acerca de Juan fue revelado y todos lo sabían. Desde apostar con 15 en la isla, perder casi 100 millones de bails, y ahora todavía le deben mucho a 15, hasta regresar para alardear con Ochoku, Silveraxe y otros, diciendo que ganaron 500 millones, para finalmente preparar una trampa para dejar que 15 Ochoku y los demás fueran a 15 a apostar. En los piratas de The Rocks, es común apuñalar a los hermanos por la espalda, pero es muy raro que se mencione abiertamente, especialmente si sucede entre capitanes. En la habitación de Juan. Cuando los tres leones dorados vieron que Juan los había atacado, continuaron peleando por un tiempo. Cuando su ira casi se había calmado, se detuvieron lentamente y dejaron de golpear a un solo bando. En ese momento, al mirar a Juan, él era completamente diferente de un ser humano. La ropa de su cuerpo estaba hecha jirones, y a través de estas ropas hechas jirones, se podían ver moretones y hematomas en el interior, su cara estaba cubierta de sangre y estaba en coma. La brillante espada occidental que limpió cayó a un lado en ese momento, cubierta de polvo, y había varios modelos diferentes de huellas en el cuerpo de la espada. Venid a buscar a algunos médicos del barco y arrastrad a Juan a la enfermería. Ochoku miró a Juan, quien se había desmayado y gritó a los piratas que lo rodeaban. Aunque Juan estaba inconsciente, ninguno de los tres capitanes asestó golpes fatales cuando atacaron, solo heridas que pudieron recuperarse en un corto periodo de tiempo. Después de todo, como capitán de los piratas de Rocks, nadie más que Rocks se atreve a tomar decisiones sobre su vida o muerte. Porque no hay problema en matar a miembros de la tripulación comunes, pero si el capitán muere o sufre heridas irreversibles, será una gran pérdida para el poder de combate de todos los piratas de Rocks. Al oír esto, algunos piratas surgieron de la multitud y llevaron a Juan bajo la atenta mirada de los tres capitanes. Al mismo tiempo, en lo alto de una enorme sala, estaba sentado un hombre con cabeza de pulpo. Rocas. A través del más alto nivel de conocimiento y dominio, ha estado prestando mucha atención a todo lo que acaba de suceder, desde el comienzo del juego hasta el final, cuando John fue golpeado. Pero en comparación con el hecho de que John fue derrotado, Rocks parecía estar más interesado en la fuerza actual de 15. En tan poco tiempo, el aquí de color armado ha alcanzado el nivel más alto, y hay signos de avance en el aquí de color de vista. Es realmente un monstruo digno de ese nombre. Las rocas murmuraron con una voz que sólo él podía oír. Un destello de luz brilló en sus ojos y una extraña sonrisa cruzó la comisura de su boca. Es realmente interesante, el hecho de que Juan fuera llevado no disipó por completo la ira de los tres capitanes, que a la vista de todo el público pusieron patas arriba a la residencia de Juan. Finalmente, la gran bolsa de dinero robada del casino fue encontrada en un agujero en la pared. La habitación, originalmente decorada lujosamente, también fue demolida. Al ver el comportamiento de los tres capitanes, estos piratas los llamaron expertos. Porque habían hecho tantas cosas así, todos sentían que simplemente estaban jugando a la casita en comparación con los capitanes. Los capitanes no sólo fueron rápidos y despiadados en sus acciones, sino que el proceso de robo no fue descuidado en absoluto. El capitán John está realmente desdichado. No sólo lo golpearon hasta dejarlo en la enfermería, sino que además violaron a su jefa. ¡Maldita sea! No me extraña que puedan convertirse en capitanes. Somos demasiado jóvenes. Creí que con una paliza bastaría. Veamos cómo saquearon la casa a los capitanes. Quizás podamos usarla en el futuro. Los capitanes realmente me dieron una lección, punto 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 punto. A los ojos de los piratas, el comportamiento de los tres capitanes no sólo no es despreciable, sino que también se considera que las acciones de los capitanes son muy razonables y un método que vale la pena aprender. A lo largo de los años, tuvieron que buscar durante mucho tiempo para conseguir el tesoro, pero los capitanes completaron todos los procesos en un minuto, lo que fue extremadamente eficiente. Hubo algunos piratas atrevidos y cuidadosos que aprovecharon el momento en que los capitanes estaban golpeando a John y se llevaron algunos objetos de valor dentro. Sin embargo, a diferencia de la emoción de los piratas, los tres capitanes estaban un poco confundidos en ese momento, mirando la gran bolsa. No tiene sentido. ¿Dónde está el dinero de John? Debe tener más que esto. Maldita sea. Este bastardo tiene su parte de oro. Olvídalo, vámonos. Considéralo afortunado esta vez. Mientras hablaban, los tres capitanes salieron de la residencia de John cargando una gran bolsa. Y esta escena fue vista por 15 en la cubierta. Estos capitanes son realmente despiadados. Al oír esto, Barba Blanca, que nunca se había separado de él, cruzó las manos sobre el pecho. Gula la la, 15, este juego está bien. Después de escuchar lo que dijo Barba Blanca, 15 se encogió de hombros. Ja ja ja. En realidad soy pasiva. Simplemente vinieron a mí y me pidieron que jugara con ellos. Después de que 15 regresó, nunca pensó en apostar contra los otros capitanes. Fue solo que John llegó a la puerta por iniciativa propia. 15 vio que había dinero de por medio, por lo que aprovechó la situación y se aproveyó. Al fin y al cabo, si no ganas dinero, no lo ganarás en vano. En cuanto a si le preocupa que los tres capitanes le causen problemas, eso está completamente fuera de la consideración de 15. C. Si quiere meterse en problemas, debería acudir a John. Gula la la. Pase lo que pase, es raro verlos pelear entre ellos. Eso realmente me abrió los ojos. Barba Blanca se rió. Barba Blanca siempre se ha mostrado indiferente ante los demás capitanes. Sus filosofías son completamente diferentes. Son personas que anteponen sus intereses, mientras que el amor y la familia de Barba Blanca están por encima de todo. Pero esta vez, los veo perder dinero y pelear en grupo. No hay piedad en absoluto, pero me siento muy cómodo en mi corazón. Al mismo tiempo, admiro aún más a 15, porque obviamente no hizo nada trascendental. Pero aún puede conseguir que los capitanes luchen, y parece que él se mantendrá al margen. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, 15 arqueó las cejas. Al final, ¿no es esto la avaricia en acción? Está bien, el espectáculo terminó. Recojan sus cosas y regresen. Kaido, empaca todo este dinero y llévalo a mi habitación. 15 se puso de pie, se dio unas palmaditas en la ropa, se volvió hacia Kaido y dijo. Al oír esto, la frente de Kaido se oscureció y se sintió extremadamente deprimido. Acababa de terminar su trabajo como sirviente y ahora tenía que trabajar como peón. Sintió que este capitán adjunto estaba trabajando completamente para 15. Sin embargo, aunque se quejó en su corazón, en acciones reales, todavía completó las instrucciones de 15 sin problemas. Y con el doloroso precio que pagó Juan, el asunto llegó a su fin. Debido a que estuvo en el barco antes, la gente llamó a 15 un monstruo. Después de que 15 mostró sus magníficas habilidades, obtuvo un nuevo título dentro de los Piratas de Rocks. Monstruo del Juego El tiempo pasó muy rápido y sin darnos cuenta pasamos unos 10 días en el barco. Durante este período de tiempo, 15 siguió entrenándose día tras día. Contando el tiempo, han pasado casi 5 meses desde que llegó a este mundo pirata. En términos de fuerza, la fuerza de 15 ha mejorado significativamente en comparación con cuando luchó contra Cepha antes. El primero se refiere al predominio de los tres colores. El poder dominante de ver y oír ahora ha sido probado por 15, y ahora tiene medio pie en el nivel alto, y está a sólo un paso de preleer el futuro. Sin embargo, el dominio del color armado permanece en el nivel elemental del nivel alto y tiene una tendencia a impactar el nivel intermedio. El aquí del conquistador es el que se mejora más lentamente. Esto puede deberse a que no se puede mejorar con la práctica, por lo que no se puede ver un progreso sustancial. El segundo es la velocidad y la fuerza. Después de la última batalla, a través de estos días de entrenamiento, ha habido un progreso significativo. Casi todos los días me sentía mucho más fuerte que el día anterior, pero luego fui perdiendo fuerza. Aunque estaba mejorando, no era tan evidente como los días anteriores. Esto hizo que 15 comprendiera gradualmente una cosa. Durante la batalla y los días posteriores a la misma, se logró el progreso más rápido. Finalmente, en términos de aptitud física, se puede decir que 15 es invulnerable. Porque antes, cuando no tenía nada que hacer, 15 usaba sus dedos armados y dominantes para frotarse violentamente, sin dejar ningún rastro en su cuerpo. Esto no puede evitar recordarle a 15 la historia sobre la lanza más fuerte y el escudo más fuerte, aunque este comportamiento tiene una tendencia a la automutilación, también refleja la fuerza física. Después de todo, incluso si 15 no usó toda su fuerza, su poder era extraordinario. La fuerza en sus dedos era comparable al golpe de un gran espadachín. Además, durante estos días, 15 también realizó una evaluación y revisión de los miembros del equipo. Sigue un concepto. La supervivencia del más apto. Las reglas son muy simples. Como examinador, el vicecapitán Kaido, siempre que pueda conseguir un palo de él, aprobará. Finalmente, después de algunas pruebas, de más de una docena de miembros del equipo, sólo quedó uno. Los restantes se rindieron directamente o fueron golpeados por Kaido con un palo, vomitando sangre. Por esta razón, 15 también les dio algo de dinero como indemnización por despido y gastos médicos. Como resultado, el escuadrón, que originalmente tenía un pequeño número de personas, ahora sólo tiene 4 personas después de los problemas de 15, incluido el propio 15.